¿Victoria? ¿Yo? Ah, bueno, ok. Pensé que iba a haber unas palabras de la Presidenta para comenzar este segundo día de las jornadas rioplatenses de Derecho Marítimo. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Es un gusto estar en este tercer panel moderando, ¿verdad? Un panel con importantes representantes de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo de Uruguay, relativo a la jurisprudencia destacada en materia marítima. Vamos a pasar directamente, ¿verdad? Le apalabra al doctor Fernando Aguirre. Lo voy a presentar a pesar de que evidentemente el doctor Aguirre es conocido de todos y además un profesor que muchos hemos estudiado. Fernando Aguirre es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, especialista en temas de seguros, transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal. Este, fundador, expresidente y actual vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, vicepresidente por Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, socio de la Asociación Uruguaya de la Asociación Internacional de Derecho Marítimo, perdón, de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, AIDA, fundador y actualmente codirector de la Revista de Transporte y Seguros. Asesor letrado de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras. Su actividad académica destaca como profesora junto de Derecho de Transporte Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica hasta el año 2007, expositor y participante en numerosos seminarios, congresos y conferencias sobre seguro y transporte. Autor de diversos libros y artículos sobre temas de su especialidad. Debo decir, por supuesto, que cuando referí a fundador y expresidente de la UDM, lo fue presidente, ¿verdad?, en el 99 y 2000, y hasta el 2010 y 2012 como vicepresidente. Y vicepresidente del IDM en 2010-2011. Con ustedes le doy la palabra al doctor Fernando Ir. Ahora sí, me lo hizo el host, no yo. Iba a decir que mandé un currículo viejo, decía que era vicepresidente, pero estuvo que aclararlo. Te lo aclaró Andrea a tiempo. Empiezo con el PowerPoint, que va a ser más fácil. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? No sé si... Sí, lo están viendo. Ahora lo están viendo, bueno. Voy a hacer un comentario de dos casos, o sea que es un comentario de jurisprudencia. El CCAB, Río Amazonas y la Acuación. El tema es cómo se calculan los límites de responsabilidad en la regla de la HACI. Aclaro que el CCAB de Río Amazonas es un caso del año 99, que no llegó a sentencia, pero fue muy interesante porque lo tuve junto con Alejandro, y llegamos a una conclusión sobre cuál era la forma de calcular los límites, y transamos el asunto. No obstante, hay alguna sentencia extranjera, diría que especialmente en este caso de la Acuación, que es una sentencia inglesa, yo opino que es un disparate, pero veremos. ¿Qué es lo que dicen las reglas de la HACI sobre el límite de responsabilidad? El artículo 4.5 dice, ni el portador ni el busque responderán en ningún caso de las pérdidas o daños causados por mercancías, o que afecten a estas por cantidad mayor a 100 libras de esterlinas por bulto o unidad. Acá, esto plantea dos problemas. Uno es cuántos son 100 libras de esterlinas, y otro, qué quiere decir por bulto o unidad. En cuanto a cuántos son las 100 libras de esterlinas, todos lo sabemos, la jurisprudencia argentina y uruguaya es unánime en eso. El artículo 9 dice que las reglas de unidad monetaria mencionadas en la Convención deben ser tomadas por su valor oro. O sea, es el valor del oro en el mercado límite. Fue ir rápido, esto no es lo que voy a tratar acá. Es decir, en 1924 se pusieron libras de esterlinas oro. En Inglaterra, el Reino Unido pretendía pagarlo con libras papel. Estados Unidos lo puso en 500 dólares, también afectado por la inflación. En 1945, la onza troida, a través de los acuerdos de Bretton Group, valía 43 dólares la onza. En 1968, Estados Unidos denunció el valor obligatorio de la onza y pasó al mercado libre. Y de ahí, de inmediato, siempre es el valor del oro en el mercado, como lo estableció la famosa sentencia argentina de la Florencia con Bayer. Los ingleses tardaron hasta 1988 en el caso Rosa S. Cuando dijeron, bueno, igual ya nadie iba a aplicar la regla de la Haya en aceptar que eran libras solas. Esto había pasado un poco obsoleto porque ya en 1968 se había pasado a Franco solo para evitar el problema de las libras. Y a partir de 1978, ya con las reglas de Hamburgo y todas las conmociones posteriores, se pusieron en derechos especiales de giro. No obstante, resulta que hay casos en que se siga aplicando las reglas de la Haya en su texto original, sin las modificaciones posteriores. El segundo problema, ¿qué quiere decir bulto-unidad? En inglés, bulto, en inglés el texto dice per package or units, y en francés dice por fallis unité. Se trata de paquete, de algo empaquetado, de algo encajonado, de algo encerrado, en un bidón, en un nylon arriba de un palet. Pero en español todas las traducciones dicen bulto, bulto es algo que ocupa un lugar en el espacio. Todo objeto inanimado es un bulto, animado también, pero no es la traducción correcta ni de package ni de colis. Investigando un poco cómo se generó esto, aparentemente dicen que en la conferencia de Asociación de Derecho Internacional de 1921, que tenía el primer borrador, ahí decía un monto superior a libras de Bajanán Blanco por package, o libras pie cúbico, o libras por CWT. CWT es una extraña medida inglesa, 100 weights, que quiere decir 112 libras. Y además todavía encima en Estados Unidos, bueno acá dice 110, 100 libras es en Estados Unidos. Obviamente eso era impotable para el resto del planeta que no usaban las imperial rules, que usaban el sistema métrico decimal. Según la explicación, incluso esta sentencia de la cuasia que yo estoy dando, Sir Henry Duke, más tarde Lord Merrill, o era, estábamos en las alturas de la aristocracia inglesa, que era el presidente de la comisión, apareció al día siguiente con una fórmula que decía, como saben las mercaderías a que se aplicará el código no se describen por package, hay mercaderías, y el asunto se planteó ayer tras su consideración por el comité, pensó en agregar la palabra unidad y se aclararía su intención. En vez de aclararla, la confundieron del todo. ¿Qué quería decir unidad? El COXA en 1986, o sea la ley americana, intentó explicar esto, puso 500 dólares, que es lo que le gustaba a ellos, 500 dólares por package, o en caso de bienes no embarcados en paquetes, por unidad habitual de flete. Y esto es lo que aplica en los tribunales de Estados Unidos, y como veremos, aplica en el resto de los tribunales del mundo, salvo los ingleses que siguen teniendo dudas de cómo aplicar. Bueno, voy al CCB Río Amazonas. Con Alejandro lo llamábamos el caso del barco que se cayó del barco. Se trataba de un yacht, un yacht salía de 840 mil dólares, lo compraron en Inglaterra, él iba a parar a Buenos Aires, el yacht estaba acondicionado sobre un cradle, una cruna, de dos plataformas, flat track de 40 pies, lo pusieron arriba del barco y lo acondicionaron allí. Pararon en Rotterdam, tuvieron que bajar un contenedor, desarmaron todo y lo volvieron a arruinar. Y aparentemente lo armaron mal, porque se agarró una tormenta, el rojo de Vizcaya, y el barco se cayó del barco. O sea, se desprendió, se hundió, nunca más lo vimos, y empezamos a pelearnos los abogados. Gonzalo Dupont, para los amigos argentinos, falleció recientemente, gran amigo, presidente de la asociación, organizador de esta jornada varias veces. Era en ese momento gerente de ese giniestro, y dice, ¿cuál es el límite? Bueno, perdón, como era reglas de la Haya, porque se aplicaba la ley argentina, primero llamó a sus abogados argentinos, los cuales dijeron, bueno, es libras oro, 100 libras son 12.000 dólares, más o menos ahora, y es un bulto, así que tenés un límite de 12.000 dólares, y los 840.000 dólares que va a pagar la compañía, despedite. Me llamó a mí, poco menos que llorando. Y yo no tenía ni idea, porque jamás había estudiado el tema. Debo decir que yo a veces, yo siempre insisto que tengo un ángel, y mientras Gonzalo hablaba, a mí me llegó de España, el anuario de Derecho Marítimo Español, que publica Ignacio Arroyo todos los años. Y me fui para casa con el anuario, y sin la menor idea de lo que le iba a contestar a Gonzalo. Lo abrí, y en la página en que lo abrí, había un artículo de Rosario Espinosa de Calabush, que es profesora de la Universidad de Valencia, que trataba justamente ese problema. El artículo se llama algo así, como problemas prácticos, planteados por la interpretación de la regla de Marullo. Y dice eso mismo. Perdónenme, el bulto en español es una pésima traducción, porque bulto es cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio. Fue ella la primera que la ducó, porque yo lo escuché. Package y colis no es un bulto, es algo que está empaquetado. Por lo tanto, toda mercadería cargada sin ningún tipo de cubierto de protección, o solo parcialmente, no puede ser considerado un bulto. Solo es package si viene encerrada en una caja, paleta, bidón, o algo similar. Y, entonces, como se calcula, Spinoza dice que, toma un caso justamente de Estados Unidos, nivel este de un track waterman, en el que se resolvió que un tractor sin cubiertas suficientes no sería un package, ni para efecto de limitación, como tampoco sería un automóvil en esas circunstancias. Y la jurisprudencia europea también sigue esa misma línea, ella cita sentencias de tribunales italianos, de Génova, y de la Cour d'Appel de París, de 1966, en Francia. En el caso de cómo se calcula para objetos no empaquetados, la unidad se refiere a la unidad de flete, unidad de cuenta. Llamé a Dupont, acá lo vemos con su cara, que traje de pirata en la hermandad de la costa, que decidía con gran alegría y escándalo. Y le dije, Gonzalo, averiguame cuál es la... ¿Cómo cobraron el flete? Pedir, decir que no le pagás y no te traigo algo que pruebe, que cómo le cobraron el flete, se lo habían cobrado por metro público. Calculado la unidad en Vibras Oro por metro cúbico, daba 500 mil dólares más o menos. Yo en ese momento digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo, lo digo yo, no me van a creer. Le digo a mi mujer, ¿por qué no llamás a María Blanca? María Blanca Notte es una profesora argentina, creo que todos la conocen, también ha participado de una cosa. Acá está con Verónica Ruiz, otra gran amiga, y creo que en aquella época trabajé con el estudio de Alejandro. Y le dije, llamame a María Blanca, quiero preguntarle a ver si alguna vez vio esto y si me puede hacer una consulta sobre cómo se interpretan las 100 libras. Y le dije, no, imposible, me dice Cecilia. María Blanca está en Valencia haciendo un curso con Rosario Espinoza. Ahí dije, bueno, el ángel, sí, sí, no había ninguna duda. No teníamos las comunicaciones de ahora, ni email, ni nada parecido, pero logré hablar con María Blanca, me presentó a Rosario. Rosario no sabía ni siquiera que se había publicado su artículo en ese momento. Y conseguí una muy fundada sentencia, citando casos argentinos y de todo el mundo, consulta de María Blanca, que aceptaba que la unidad utilizada para calcular el flete era la unidad que refería las reglas de la Haya y la perso del conocimiento, en este caso, a efectos del cálculo, del límite. Acá estoy yo con el anuario de Derecho Pártico. Finalmente, con Alejandro lo transamos, pagaron, creo, 540 mil dólares, es decir, obviamente perdió la compañía que había pagado 850, pero era un límite que quedaba razonable para el monto del asunto, y todo el mundo feliz. No llegó a sentencia. Fue el principio de una gran amistad. Acá las vemos juntas, María Blanca, Cecilia y Rosario Pinoza, en Tokio, en la Conferencia de Derecho Internacional de Fukuoka, perdón, nos encontramos en Tokio y fuimos a Fukuoka. De la Academia Internacional de Derecho Comparado. Y Rosario ha venido a varias jornadas, tanto de la CIDIP como de nuestra asociación. En la consulta de María Blanca, justamente la transformamos en un artículo que se llamaba, le pusimos el barco que se cayó del barco, y está publicada en la revista de Transporte Seguro 2013. Hasta ahí, las cosas estaban claras y todos teníamos dudas. Pero se metieron los ingresos. Yo siempre me acuerdo de una película italiana que hay un comisario de policía italiano que mira el mapa de Italia, tapa a Sicilia, pone la mano encima, dice, Juan Tisei Bella, si yo hago lo mismo con el Papa de Europa, tapo Inglaterra y digo Juan Tisei Bella, si no tuvieron los ingleses, tuvimos todo mucho más tranquilo. La sentencia de la High Court of Justice, de Queen Bell Institution Commercial Court, justamente se trata de un caso en el cual las partes pactaron que se aplicaba la Convención de Bruselas de 1924, y no se refirieron ni a la Ayabin ni a nada posterior. Yo me interesó el caso y lo publiqué en la última revista de Transporte Seguro, el 33, lo traducí. El asunto es así, esta es una foto de la acuacia, no sé cómo pusieron ese nombre tan extraño, un cargamento de aceite de pescado de granel de 2.056.926 kilos, que se transportaba de Islandia a Noruega. La carga llegó contaminada, se perdieron 147.309 kilos, la actora reclamó 367.386 libras, y la demandada le dijo que, de acuerdo a la regla de la ASA, 24 tenía un límite de responsabilidad de 100 libras por tonelada, por lo tanto solo respondía por 54.000 libras. Primer problema, libras papel o libras oro. Los ingleses son inesperados, uno suponía que los precedentes son obligatorios, el Rosa S los obligaba. El caso de Rosa S no es aplicado, y no sabe por qué, no explican por qué. El contrato de flotamiento se refiere solo a los artículos 2 y 4 de la regla de la ASA. Bueno, dejémoslo así, siguen aplicando el primer papel. La High Court está de acuerdo, en eso no hay duda, que el PAC solo se refiere a cargas empaquetadas. Pero entonces, ¿cómo se aplica el límite en el caso de Granelos? Citan el caso Studebacher. Studebacher es un caso de transporte de autos de Estados Unidos e Inglaterra, en el cual justamente se planteó este tema, y citan al redactor que fue Jodar, y dice, PACAC debe indicar algo empaquetado. Es obvio que estas cláusulas no pueden referirse a todas las cargas que pueden enviarse por ejemplo, un envío de grano podía aplicarse si el grano venía en bolsas. En mi opinión, no podía aplicarse un envío de graneles. Yo me sigue desconcertando la forma de razonar, porque una cosa es que el precedente valga en lo que el juez decidió, concretamente en ese caso, y no en un comentario lateral, porque ese caso no era de graneles, que hace como argumento metido dentro de un considerando de una sentencia larguísima. Pero para ellos es palabra santa. Sin duda, la palabra de la Haya, las reglas de la Haya no se aplican a graneles. Lo analizan extensamente, analizan el COXA, es decir, que dice Customized Freight Unit, la unidad de flete habitual. ¿Cuál era la unidad de flete? En este caso concreto, la demandada decía que la habitual era la tonelada. Bueno, era unidad de flete, unidad de carga. Finalmente, citan un trabajo de Tetleys, en el cual dice que las diferencias anteriores al convenio establecido en la Ley de Transporte Marítimo de Mercaderías tienen un objeto principalmente aclarar las disposiciones del convenio que puedan tener un significado incierto evitando litigios costosos en Estados Unidos. Y que además, una nota posterior del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la creencia que los entendimientos que se sometió para la ratificación de la Ley COXA no estaban en desacuerdo con lo que no modificaban, sino que eran de acuerdo a lo que planeaban. O sea, explicaban lo que querían decir. A pesar de esto, dicen que, bueno, que en realidad tampoco los Estados Unidos aplican el flete habitual, porque después es difícil probar cuál es el flete habitual, sino la medida de unidad de flete concreto en ese caso, y que en este caso, aunque no existe bulto, el consciente de Marca hablaba de kilos y que entonces el límite por kilo daría mucho más que lo reclamado, no vale el límite por tonelada. Se podían haber terminado ahí y haber dicho que simplemente en ese caso concreto no se aplicaba. Pues no. Siguieron adelante y decidieron que las reglas de la Haya no se aplican a graneles. No hay límite de responsabilidad en caso de cortes. Yo soy fama de fundamentalista en contra de lo límite, pero me parece que esto es un exceso. Es un disparate, la regla de la Haya se aplica a graneles y no me gustó en nada esta sentencia. Es más, están diciendo que el 4.5 de la convención no se aplica a graneles cuando el 4.2 dice Desperdicio en graneles es la cantidad que se pierde siempre, razonablemente, por mero derrame en cualquier tipo de graneles. Eso no hace responsable. Ahora, no me pueden decir que el 4.5 no incluye a graneles y el 4.2 sí. Es disparatado. El artículo 4 incluye a graneles. Es más, el artículo 1 se refiere a goods bienes y dice goods, goods, merchandise, artes, every kind was over except live animals and cargo sobrecubierta. Every kind was over incluye todos los bienes. No están incluidos los graneles. Es insólito y son esas cosas inglesas que a uno no le no terminan de ser. Es más, volví al proyecto original de 1921 por pie cúbico o CWT o sea, Ander Weitz o sea, 112 libras y la sentencia dice que Henry cambió porque los franceses opusieron. Y que los franceses se hubieran opuesto porque eso molestaba a los abogados a la carga. Yo abogado a la carga toda mi vida y no me molestaban en absoluto. No sé cuál era. Evidentemente lo que molestó a los franceses fue el pie cúbico y la costumbre y la Ander Weitz. Así que como no se pusieron de acuerdo si usar el sistema imperial o el sistema métrico decimal pusieron unidad y unidad se refería a la unidad de fletes y era pie cúbico inglés o metro cúbico continental o universal como miden las cosas la gente normal no correspondía. Y ahí quedó unidad que tenía razón el Cox al declararlo de su unidad de fletes. Y hubo que esperar hasta 1968 para que el Ayabidi pusiera un límite alternativo y lo pesara en kilogramos. O sea con el sistema métrico decimal y se dejaran de jorobar los ingleses con el sistema imperial. Pues sí la sentencia inglesa del caso Apacia creo que está equivocada que las reglas de la Haya se aplican a graneles y que el límite de responsabilidad cuando no se trata de bultos empaquetados se calcula por la unidad de fletes en el caso concreto. Cecil Sonfus es Angleter y Afe o Efe estamos de acuerdo. Y hasta aquí son mi comentario no sé si estuve en el tiempo de los dos casos y los dejo acá. Vuelvo a mi computadora que muchas gracias Fernando excelente por supuesto clarísimo súper interesantes además los fallos y en el tiempo just in time así que la verdad que felicitaciones. Bueno sin más le voy a dar la palabra perdón ¿sí? disculpa yo no me hubiera mi computadora ah ok bien corresponde corresponde ahí está y dejá de compartir ahí va buenísimo ahí está excelente excelente muy bien gracias Cecilia bueno vamos a pasar entonces la palabra al doctor Sierra ¿verdad? lo voy a presentar el doctor Alejandro Sierra Cobarrer es egresado de la Universidad de la República socio principal de Sierra y Asociados estudio dedicado al área de comercio internacional comercial laboral tributario propiedad intelectual entre otras ramas del derecho es un reconocido especialista en derecho del transporte aéreo y terrestre muy especialmente en el área marítima este bueno evidentemente habiendo asesorado a múltiple cantidad de empresas en el área marítima miembro y presidente 2002-2003 2009-2010-2019 de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo miembro del Instituto Uruguayo de Derecho Aduanero también ha sido asesor de la Asociación de Despachantes de Aduanas hasta el año 2002 miembro del Consejo Académico y profesor de Derecho de Transporte en la carrera técnico en Comercio y Transporte Internacional en el Instituto de Capacitación del Centro de Navegación de Uruguay profesor de Seguros Marítimos en la Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y Aduana de la Asociación de Despachantes de Aduana ha participado y participa en distintas comisiones del sector público para la redacción de normas que regulan el transporte marítimo en las operaciones offshore de exploración y explotación del uso del suelo y subsuelo de nuestro mar territorial profesor expositor en Congresos Nacionales Internacionales y autor de varios artículos sobre temas de su especialización además de director actualmente de la revista de Derecho Marítimo y Portuario publicada por la Ley Uruguay y fundador también de la revista bueno Alejandro te doy la palabra ¿y con voz? casi casi sin voz y no es por haber gritado anoche sí le he gritado a la televisión pero sin resultados bueno mi idea era comentar una sentencia que ya tiene Monsesir sus años pero que aún Monsesir no tenemos una solución bastante definida ni en la en la jurisprudencia que es con el tema de justamente de un laudo arbitral laudo arbitral que se eh reconoció acá en el país y se llevó a su ejecución que tiene ciertas vamos a decir si bien no es una sentencia muy larga pero es muy muy interesante con respecto al valor que se le otorgan los correos electrónicos vayamos un poquito esta es una sentencia de la suprema corte porque justamente es el el competente para el reconocimiento de los laudos arbitrales o de las sentencias extranjeras del año 2013 esto se trataba vamos a decir de un contrato de compraventa de grano realizado por una empresa denominada Consolidated Grain que le vendió una empresa uruguaya Insalcor 13 mil y pico de toneladas métricas de granos de distillería en las condiciones del contrato de compraventa había una remisión expresa y en forma muy reiterada a los contratos tipos de la asociación de comercio de granos y alimentos lo que se llama el CAFTA que es la abreviatura de The Grain and Feed Trade Association especialmente al CAFTA número 27 que es un contrato tipo de venta de granos y al CAFTA número 125 que establece las reglas de arbitraje es primer punto a destacar es que este este acuerdo este contrato no fue firmado fue aceptado y las partes dieron su consentimiento por el intercambio de varios correos electrónicos a su vez el vendedor de la mercadería esta empresa Consolidated Trade firmó un contrato de flotamiento por viaje en la que se estableció como fecha de descarga el 12 de mayo el 12 de mayo del 2011 se emitiendo es un conocimiento consignado al comprador de la mercadería esta empresa denominada Insalcov cuando llega al barco a Montevideo en la fecha y se pone a disposición en la fecha acordada el puerto estaba congestionado y recién pudo empezar a operar el 29 de mayo del 2011 o sea varios días después provocando una demora una demora que en el charter estaba acordado que la demora iba por cuenta del comprador de la mercadería este no paga la demora por lo tanto la paga el vendedor y se la factura posteriormente al comprador quien se niega a pagar la demora en virtud de este contrato que se había firmado por intercambio de correos se va a un arbitraje que está establecido en este contrato GASTA número 27 y o sea el contrato se remite a la a la cláusula al GASTA 27 cuyo en su cuya cláusula 27 está el compromiso arbitral y a su vez al GASTA número 125 donde se establecen las reglas del arbitraje el comprador no comparece no se presenta pese a haber sido notificado adecuadamente se designan los los ministros los árbitros no y se dicta el laudo que en definitiva tampoco apeló y quedó firme frente a esto el cliente es el vendedor el vendedor de la mercadería que había pagado la demora se presentó ante la Suprema Corte de Justicia solicitando el reconocimiento del laudo arbitral a efectos de ejecutarlo en nuestro país y el comprador se opone al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral entendiendo que el mismo era nulo porque no cumplía con las condiciones de eficacia requeridas por los convenios sobre arbitraje Nueva York Panamá etcétera e incluso las normas del código general del proceso y fundamentalmente remarcó que no había existido acuerdo arbitral el dictamen del fiscal de corte se estableció o sea aceptó vamos a decir la defensa del comprador de la marquería ya que entendió que no se había acreditado la aceptación de la cláusula arbitral vayamos a la sentencia esta hace lugar al reconocimiento por mayoría legal o sea no con dos ministros discordes o sea con voto de tres y dos ministros discordes hace resuelve hacer lugar a la solicitud de reconocimiento del laudo arbitral para proceder a su ejecución en lo que respecta a la observación que realizó el fiscal de corte dos ministros que conformaron esta decisión no la compartieron y dijeron es cierto que la normativa que regula la convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de nueva york del año cincuenta y ocho en su artículo dos punto uno así como la convención la convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional de panamá establecen dentro los requisitos para la ejecución de un lado arbitral extranjero exigen acuerdo escrito firmado por ambas partes o contenido en un canje de comunicaciones y la corte entendió que en este caso se habían satisfecho ese acuerdo se habían conformado mediante un canje de comunicaciones para llegar a esta conclusión tomaron en consideración y valoraron como prueba suficiente del consentimiento otorgado por las partes tanto el contrato de compraventa que repito nunca se firmó como a las condiciones del mismo cuando hace una remisión a los contratos tipo GAFTA 27 y 125 mediante el intercambio de correos en este sentido la sentencia expresa así si tenemos en cuenta la cadena de mails cursados entre las partes determina por tener acreditado el cambio o canje de comunicaciones entre las partes lo que trae como consecuencia que deba considerarse aceptada la cláusula arbitral en el contrato que lo vinculaba es interesante resaltar algunos de estos correos fundamentalmente tres de ellos en donde el primero o sea el comprador le dice al vendedor oferta aceptada intercambiamos la orden de y los contratos firmados y el vendedor en este caso la empresa consolidated que había solicitado el reconocimiento le dice todo lo demás igual que lo contratado anteriormente o sea no es la primera vez que habían hecho este tipo de contrataciones y habían actuado con este tipo esta modalidad de intercambio de correos y con esta la utilización de los contratos y el comprador le dice esto es lo que tengo en el contrato pues bien del primer correo la sentencia concluye que el demandado aceptó la propuesta concretando el canje de comunicaciones requeridas por el convenio por la normativa internacional si bien el contrato de compraventa nunca fue intercambiado ni firmado físicamente con el segundo correo se entendió no solo aceptado el contrato sino conocidas las condiciones del mismo por eso de que dice justamente como habíamos hecho actuado en otros negocios anteriores la cláusula compromisoria estaba en lo que ellos le denominaban el contrato el contract número numeral 21397 que es una hojita yo lo tengo acá si se puede ver esto sin firma ni nada no en donde hay lo que le llama otras condiciones y en estas otras condiciones se realiza una remisión al contrato GAFTA 27 que es el que establece la cláusula lo tienen aquí son pocas hojas cláusula 27 en estos términos dicen los contratos GAFTA 27 y GAFTA 125 exportación rigen cuando no sean contrarios a los términos las condiciones precedentes y el GAFTA 27 en la misma en la cláusula 27 establece el compromiso arbitral y a su vez remite al GAFTA 125 en donde están las reglas de arbitraje forma de designación de árbitros son con tres árbitros uno designado por cada parte y un tercero la posibilidad de apelar etcétera 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 entonces respecto perdón perdón pero me estoy anticipando entonces el contrato GAFTA establece en la cláusula 27 el compromiso arbitral y el GAFTA 125 contiene las normas sobre arbitraje a su vez la referida cláusula que está en sí en el contrato denominada otras condiciones establecía a continuación por favor notifique cualquier discrepancia con nosotros dentro del día hábil que reciba esta confirmación por escrito en caso de no haber discrepancia reportar se asume que todas las partes involucradas aceptan y están de acuerdo con todos los términos detallados en la confirmación de negocios que antecede o sea es en base a estos elementos que la sentencia entiende que hay una aceptación de la cláusula arbitral y de las reglas del arbitraje también Insalcor el comprador había pero esto es muy rapidito para seguir había también sostenido que el tribunal no era competente la Suprema Corte justamente le dijo que con la remisión que se hacía al GAFTA 27 y al 125 era claramente competente el tribunal que había actuado y que se había constituido el tribunal en la forma y que además se le había dado la oportunidad pues se le había notificado correctamente al comprador de la marca no solamente el inicio del arbitraje sino además que debía designar sus árbitros a su vez se le notificó en tiempo y forma el laudo arbitral y venció el plazo para apelar por lo tanto el laudo quedó firme y otra de las observaciones que justamente son los temas que hablaron ayer y también había sido observado por Insalcor diciendo que este acuerdo violaba las normas de orden era de orden público internacional la Suprema Corte justamente entendió que no ya que la materia y el proceso es evidentemente arbitrable veamos rápidamente las discordias eran de dos ministros el doctor Ruibal y el doctor Chediac que en ese momento era el presidente de la Suprema Corte es el mismo argumento de los dos o sea los contratos no estaban firmados ya sea en original o copia autenticada y entendían que el consentimiento debe ser claro manifiesto e indubitable no alcanzando para tenerlo por acreditado los múltiples remisiones que se hacían a las cláusulas del GAFTA 127 y del GAFTA 125 por lo tanto no le reconocían la validez y esto ¿por qué no me cambia? ahí no comentario finales evidentemente el correo electrónico todos sabemos que fue creado recién en el año 1971 pero evidentemente en esa época su utilización era muy limitada por lo tanto los convenios que fueron aprobados mencionados en el 58 en el 75 y en el 79 no tuvieron en cuenta el correo electrónico era prácticamente su utilización del correo era prácticamente nula por no decir por lo menos en el convenio Nueva York por no decir nula pues no existía pero actualmente no podemos cerrar los ojos a la gran cantidad de negocios que se cierran a través de este medio por vía digital ¿no? y el negocio marítimo es justamente uno de los negocios en donde el documento electrónico es día es un documento de hoy es del pan de cada día ¿no? todas las navidades están utilizando el documento electrónico ¿no? y acá esto nos puede plantear un problema hay una gran ausencia de una regulación de prueba digital a nivel procesal y esto ha provocado que la jurisprudencia ha sido muy variable muy disímil fundamentalmente en cuanto a la forma de su presentación ¿no? en el proceso como presento un correo electrónico lo presento en forma simple lo presento en base a una actuación notarial en donde el escribano realiza un acta de constatación hace todo se hace un acta de solicitud en el cual le digo le solicito al escribano que entre a la dirección bueno esos términos pa 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 que baje el mail y deja constancia es un acta de constatación lo cual además hace costosísimo cualquier reclamo ahora bien ausencia de una regulación de la prueba en normas procesales pero no podemos desconocer que hoy día el correo electrónico es de uso masivo hay un trabajito muy lindo yo diría que muy bueno de la doctora María Virginia Barreiro que en sí es su tesis en la maestría de derechos que hizo en la universidad de Montevideo que analiza es un trabajo que se llama impacto de las nuevas tecnologías en la prueba judicial civil y nos decía que cada vez con mayor frecuencia se incorpora al expediente la impresión en papel de correos electrónicos como prueba documental sin perjuicio de que de la posibilidad que sea impugnado por la parte a quien se le imputa la autoría y sin perjuicio de la valoración que realiza el tribunal al dictar sentencias ahora bien a los efectos de esta valoración yo creo que hay que analizar y a veces nos olvidamos esta ley la ley 18600 justamente hoy Andrea también hizo referencia a ella en la previa cuando estábamos teóricamente preparando las jornadas a ver si eso y lo único que estamos hablando de cosas graciosas pero se habló algo serio también la ley 18 1600 regula la admisibilidad validez y eficacia jurídica del documento electrónico y de la firma electrónica y el artículo segundo nos dice en su literal ocho defina el documento electrónico o digital como la representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación almacenamiento y archivo y en lo que respecta a la firma electrónica hoy Andrea lo hacía distingue dos tipos de firma electrónica lo que es la avanzada o la común la firma electrónica avanzada es aquella que cumple con un montón de requisitos y de controles que permiten su identificación unívoca mantiene bajo su exclusivo control que es susceptible de verificación por terceros que está vinculada a un documento electrónico y en caso de sufrir alteraciones esas alteraciones serían detectadas mientras que el común la común son los datos en forma electrónica anexos a un documento electrónico o asociados de manera lógica con el mismo utilizados por el firmante como medio de identificación ahora bien esta ley equipara en su artículo no me acuerdo la ley en cuanto a su valor probatorio con el documento privado a fin de determinar el valor probatorio del documento electrónico entonces corresponde aplicar el artículo 172 del código general del proceso perdón 170 ahí me equivoqué 170.2 creo autenticidad de los documentos por lo tanto se presumen auténticos si no se desconoce su autoría o se solicita su tacha de falsedad por lo cual adquieren validez en caso de no oposición la ley en el mismo sentido la ley 18.600 establece en forma expresa quien que en caso de ser desconocida la firma corresponde a la otra parte su probar su validez en el caso de la sentencia comentada los documentos electrónicos nunca fueron desconocidos ni tachados de falsedad de la contraparte solamente consideró o sea reconoció la existencia de esos documentos pero que no eran suficientes para cumplir los requisitos exigidos por los convenios internacionales por lo tanto no era válida el compromiso arbitral a través de este medio en definitiva la doctora María Virginia realizó un gran relevamiento de la jurisprudencia y nos dice que surgen casos donde se exige la existencia de firma digital para que sean valorados como documentos privados y en otros eso tiene que la firma es un elemento de autenticidad o certificación por lo cual ante su ausencia el correo carece de la calidad del documento privado o sea hemos encontrado en otras áreas laboral hasta el whatsapp otros medios electrónicos de comunicación en el laboral se está utilizando mucho el whatsapp como el medio probatorio una gran variedad de sentencias pero no hay una uniformidad por lo tanto eso crea una gran inseguridad bueno eso es todo creo que estuve en el tiempo me imagino correcto me pareció que era interesante porque en el transporte marítimo hoy día el documento electrónico es el todos los días se están emitiendo y en nuestra jurisprudencia no está siendo aceptado por lo menos con unanimidad muchas gracias muchas gracias Alejandro perfecto en tiempo y súper actual la temática verdad después al final haremos un breve resumen de lo tratado verdad así que sin más le voy a dar la palabra a Virginia Crosa a quien voy a presentar por supuesto antes Virginia Crosa la doctora Virginia Crosa es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República especialista en temas de transporte multimodal marítimo aéreo terrestre en temas de seguros diplomada en Derecho de Seguros de la Universidad de Montevideo socia de 2014 de Vidal y Aguirre Asociados bueno estudio jurídico dedicado a temas de Derecho de Transporte especial marítimo y a los seguros integra el comité de redacción de la revista de Transporte y Seguros miembro de la comisión directiva de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo socio de la sección uruguaya de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros AIDA socia de Wist Uruguay miembro del Colegio de Abogados del Uruguay Virginia por favor te doy la palabra ¿Estás mucho? ¿Estás ahí? ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí Virginia gracias Gracias Buenas tardes muchas gracias por la invitación es un honor para mí aunque sea de esta manera encontrarnos de manera virtual pero yendo un poquito al tema porque la verdad que han sido todos tan puntuales que me da miedo excederme voy a ir a comentar una sentencia no soy muy original con el nombre la sentencia se llama comentario de sentencia con Rayulte que es el nombre del buque involucrado la sentencia la espera un poquito ahí la sentencia está publicada en la revista 32 en esta es el caso 651 y bueno para comentarla y comentarla entre todos los voy a poner un poquito en antecedente de qué se trata se refiere a un transporte internacional de mercadería desde Italia a Montevideo era una máquina inyectora de gran porte de gran tamaño de hecho vino en siete contenedores cinco contenedores comunes y dos flat rack el siniestrado fue uno de los flat rack que es al cual me voy a centrar pero para que se imaginen el volumen de lo que era esta máquina en esa foto que apreciamos es una foto a la salida de la fábrica donde se vendió la máquina estaba dentro de una caja de madera y se transportó terrestre hasta el puerto de Génova luego cuando llegó al puerto de Génova se descargó ahí se amarró al contenedor y se puso a bordo del buque contra Schulte fue quien comenzó la travesía marítima en definitiva cuando se llega al puerto primero pasó por el puerto de Nápoles pero cuando se llega al puerto de Algeciras en España que además había sufrido porque la navegabilidad en el Mediterráneo es compleja había sufrido ciertos factores climáticos de hecho había una protesta de mar del capitán abren la bodega y se encuentran con que la máquina esa que está ahí se volcó hacia un costado sufriendo daños enormes la primera es el contenedor en el modelo de contenedor en el cual fue y el segundo es una imagen a la descarga de la máquina en el puerto de Algeciras donde se puede apreciar claramente los daños que sufrió la máquina la máquina además como se ve ahí venía cubierta con todo un papel de papel no bueno pero con un reforzamiento de aluminio para protegerla de la humedad adentro de esa caja bueno todo eso se destruyó finalmente luego de estar un tiempo allí en España quienes accedieron a la máquina en ese momento en realidad fueron los peritos de los barcos la carga no accedió a la máquina hasta que descargó Montevideo ahí se ve es el instante mismo donde la máquina se descarga en el puerto Montevideo a bordo del buque Merz Laguna y bueno un poco las empresas involucradas en este caso estaba Helman que fue el primer transportista contractual que fue quien además encargó el tramo terrestre de Beneto a Génova y a su vez junto con Peloru fueron quienes se contrataron a Pemoller-Meyers cuando la la mercadería arriba al puerto Montevideo es recién ahí cuando los inspectores de la carga tienen por primera vez contacto con ella pueden ver la entidad del daño de hecho traen un técnico italiano especializado porque era una cosa muy específica para ver si había algo recuperable de todo esto y en definitiva se consideró que era una pérdida total de la mercadería estamos hablando de una máquina que esa parte de la máquina valía en torno de los 600.000 dólares o sea era una cosa muy importante el seguro pagó la indemnización e inició juicio contra todos los involucrados en el contrato de transporte y ahí están las defensas de los demandados entonces el primero que se defendió fue a Penn Moller-Meyers que contestó nadie discutió ninguno de ellos discutieron los hechos el hecho de que la máquina cayó y se cayó durante el transporte y el daño que se provocó o sea eso nunca fue objeto de discusión pero lo que sí alegaba Moller era que era vicio propio o sea que en definitiva el problema era que la caja en la cual estaba colocada la máquina no era correcta para el transporte entonces eso era un problema del vendedor que fue quien se encargó de acondicionarla dentro de la caja a su vez también a Penn Moller-Meyers sostiene que además de esa parte también Helman y Belor fueron quienes acondicionaron la máquina a los contenedores Flarrac a su vez alegan que hubo defectos en el amarre de la caja al contenedor entonces por eso es que citan en garantía a Helman y Pelorus y además desconocen absolutamente que se hayan producido daños posteriores al desembarco de Algeciras también se cita y no comparecen los propietarios registrales del buque habiendo sido emplazados en sus domicilios directamente no comparecen los que sí también comparecen son las dos empresas contractuales Helman y Pelorus el actor en su demanda los presenta como un grupo económico pero ellos en definitiva se defienden por separado desconocen la naturaleza del conjunto económico y a su vez oponen excepción de falta de legitimación pasiva si bien intervinieron en todo el transporte ellos entienden que en definitiva uno es agente que el otro como que niega la calidad de transportistas ahí hay una discusión que después se deriva aliga ambicio propio entienden que el problema lo tuvo el vendedor que eso es un eximente de responsabilidad que no pueden ser condenados y que para el caso que se considerara que existía una responsabilidad la responsabilidad es de Apemola y Maers porque entienden que es un problema de esquiva dentro del buque que no es un problema del amarre del contenedor sino de estiva de Maers y además le endilgan de alguna manera los daños que sufrió con posterioridad la mercadería bueno antes de entrar a la sentencia de primera instancia y por suerte mi socio me está sacando el sol de la cara gracias antes de entrar a la sentencia de primera instancia les quería comentar una cuestión entremedio es que cuando se presenta la demanda por supuesto que la demanda fue acompañada de una cantidad de informes periciales así como quienes contestaron las demandas tuvieron sus propios informes que aportaron todos los informes de parte pero el actor en su demanda pidió y solicitó una pericia judicial ¿por qué? porque en realidad si bien son de un valor superior para nosotros estos informes siempre se busca a veces en estos casos donde hay una cuestión tan técnica intentar que el juez se apoye en aquel auxiliar de la justicia que de alguna manera tiene un poquito más de objetividad entonces el perito de alguna manera tiene menos interés que cualquiera de las partes entonces es un recurso muy utilizado y en este caso se hizo una pericia la conclusión de la primer pericia fue en definitiva que había vicio propio y que no había responsabilidad del transporte entonces esa pericia fue impugnada por la parte actora en base a otro informe muy fundado y en definitiva se hizo un segundo peritaje que fue muy trascendente a la hora de definir y ahora lo vamos a ver porque es en definitiva quien resuelve el juicio en este caso entonces la sentencia de primera instancia por eso se los conté porque me parece que es un tema muy importante es un tema donde la pericia toma un rol preponderante la sentencia de primera instancia es la número 38 del 2018 la señora juez entiende que los hechos no litigiosos son el contrato de transporte que se contrató desde Italia a Montevideo con una carta de porte única y directa por lo cual Gelman no puede decir que no es parte del transporte no ampara la falta de legitimación pasiva a su vez si bien entiende que Gelman y Pelorus no existen elementos suficientes para considerarlos como un conjunto económico si entiende que actuaron de forma conjunta que subcontrataron los transportes que estuvieron actuando indistintamente uno y otro con lo cual de alguna manera operaron conjuntamente también entiende que la máquina sufrió el accidente que nadie lo controvirtió nadie lo discutió que se volcó dentro de la bodega que a su vez después fue reembarcado y llevamos este video en el buque que habíamos hablado y por último descarta también factor climático como causa de la calidad de la máquina esto me importa detenerme porque en realidad ninguna de las partes ninguna alegó fuerza mayor basado en el factor climático ninguna y eso porque porque en realidad si bien fue mencionado por los peritajes porque está también la protesta del capitán verdaderamente no fue nada extraordinario no fue nada que saltara de lo habitual de la navegación o sea acá hubo un tiempo un poco adverso pero no fueron circunstancias que que verdaderamente fueran suficientes como para invocar una causa de un eximente de responsabilidad pero ¿por qué lo trata la sentencia? porque en definitiva es un factor que está ahí que todos lo mencionan lo mencionan los peritos lo mencionan las partes pero ninguna igual lo utiliza como forma de tema pero de todas maneras la jueza entiende que nada que es un factor absolutamente descartable en definitiva lo que entiende la señora juez es que va a tomar en cuenta la pericia de la segunda pericia judicial porque la jueza entiende que el vicio propio fue probado o sea el vicio de la cosa fue probado así venía la máquina también eso es una foto de la máquina pero el problema fue que si bien la máquina estaba dentro de una caja y no tenía ningún amarre no tenía ninguna sujeción a esa caja a su vez el sistema el sistema de como fue afirmado en ese sistema de U invertida que fue afirmado al contenedor no es suficiente para resistir las fuerzas laterales que fue a lo que fue sometida la máquina el sistema de U invertida hace fuerza para los puntos de la U pero no sirve para prevenir ni para atajar las fuerzas de los costados para eso se debió y eso lo explicó claramente el perito también lo habían explicado por supuesto los peritos de parte pero el perito lo recogió debía haber sido un sistema de lingas cruzadas o un sistema de lazo de hecho para este tipo de carga está absolutamente como quien dice desaconsejado en los manuales de transporte este tipo de sujeción o sea estaba mal amarrado el contenedor eso es claramente un factor y el perito entiende incluso y esas conclusiones las recoge la juez que podría haberse prevenido el accidente por más vicio propio que existiera entonces concluye que el primer siniestro se causó por la incorrecta colocación de la máquina dentro de la caja o sea claramente hay un problema de origen pero a su vez eso se agravó con cómo fue sujetado al contenedor eso además eso fue trascendente pero además de eso una vez que la máquina se descargó en Puerto de Algeciras la máquina se abandonó la máquina fue golpeada en lados diferentes a donde la máquina volcó para un lado pero hubieron daños del otro lado la máquina quedó en la intemperie y es una máquina que tenía todo un factor electrónico que fue descuidado o sea no se tomaron precauciones del tipo control de humedad control de tenía rumbre tenía estaba mojada con agua salada entonces la jueza concluye que hay una concausas en la generación del accidente y de acuerdo al dispuesto por el artículo 170 no corresponde hacer lugar al eximente de responsabilidad y les transcribí el artículo 170 porque me parece interesante que dice que aunque las averías o pérdidas provengan de casos fortuitos o de vicio propio de la cosa cargada quedará obligado el porteador a la indemnización si se probare que la avería o pérdida provino de su negligencia oculta por haber dejado de emplear los medios y precauciones practicadas en circunstancias idénticas por personas dirigentes en definitiva aquel que no fue dirigente aquel que no actuó ni ni pudo emplear medios que mejoraran la situación o sea si los transportistas hubieran hecho todo bien era claramente una cuestión de vicio propio pero debido a la concatenación de errores entiende y concluye la sede que se tiene que condenar a Helmans en su carácter de transportista contractual como responsable directo a Pelorus y a Mars en su carácter de transportistas efectivos y responsable del contrato de transporte internacional también a su vez es importante destacar que los condena a todos en forma solidaria entiende que hay una indivisibilidad del objeto del contrato por lo cual corresponde la solidaridad y un último punto que también fue muy fundado es que desestima las acciones de regreso pretendidas por los demandados porque como habíamos visto al principio los demandados contestaban la demanda y a su vez pretendían repetir bueno no hizo lugar porque entiende que todos ellos debían responder en primera plana porque como dijimos el siniestro se provocó por la concausa de los hechos aprecidos entonces no admitió ninguna de las situaciones y después bueno los condenados apelaron entendiendo sobre todo el agravio principal fue que la la sentencia se basó en el segundo peritaje y ellos quisieron hacer valer los demás peritajes e incluso el primer peritaje que fue impugnado la sala la verdad que hace todo un reexamen de la prueba pericial y concluye de misma manera que la sala de primer o sea que el tribunal anterior sostiene que en definitiva quien hace el análisis más integral y más completo de la situación es la segunda pericia judicial y concluye con todas las mismas conclusiones que la anterior y respecto a las situaciones en garantía también las descarta entiende que la máquina quedó dañada por la acción y omisión de cada una de las partes involucradas y además entiende que todos ellos el fundamento es diferente no es no es porque es invisible el objeto del contrato no el fundamento es porque entiende que todos ellos contribuyeron al 100% del daño o sea que cada una de sus acciones podía haber producido el 100% del daño por lo cual los condena también solidariamente y para terminar y de bonus track le voy a comentar una tercera caída a todo esto después esa máquina que vimos quedó destruida hubo que volver a traerla porque vinieron todos los contenedores perfectos pero esa máquina no entonces el asegurado la volvió a traer imagínense que cuando la máquina vino una escolta enorme estaban todos los peritos en el puerto esperando la descarga del buque se contrató la policía de tránsito para hacer una escolta para alivianar el tránsito y nos hicimos presentes incluso los abogados porque también queríamos ver con mi colega Leandro y yo queríamos ver cómo estaba también amarrado era un tema que nos interesaba a 200 metros de entrar a la puerta de la fábrica o sea del depósito donde iba a quedar la máquina era un camino de tierra venía el camión con zorra había un auto que iba muy lento y el camionero no tuvo mejor idea que traspasarlo por el lado izquierdo comió banquina y volcó y ahí les dejo la foto eso es a no más de 200 metros de la puerta del depósito del consignatario pero bueno ese es otro juicio esa es otra historia y quedará para la próxima muchas gracias buenísimo Virginia no esto es Murphy existe ¿no? la idea de Murphy existe no, no es brutal increíble el final es de película bueno muy bien estamos terminando en nuestro panel muchas gracias a todos yo simplemente voy a hacer tres minutos como no hice la presentación ¿verdad? del panel porque evidentemente como refería jurisprudencia no me parecía ¿verdad? pero bueno resumir en tres minutos todo lo que se ha visto ¿verdad? no todo obviamente sino las grandes líneas de lo que se ha visto en estas tres exposiciones ¿verdad? el doctor Fernando Aguirre ¿verdad? poniendo como relevancia la importancia de los temas conceptuales ¿verdad? el concepto de bulto y las diferencias y las diferencias idiomáticas las problemáticas a veces también con las traducciones que si bien acá no se dijo expresamente pero yo soy traductora además lo entiendo perfectamente como el problema el tema de los conceptos y por otro lado ¿verdad? los problemas de los límites de responsabilidad y las exóticas interpretaciones de los tribunales ingleses ¿verdad? con algunos fallos que posiblemente sean hasta contradictorios siendo que los casos por supuesto los fallos en el common law causan precedente ¿verdad? por eso también le sorprendía mucho al doctor Aguirre algunas resoluciones que se tomaron la resolución tomada en la segunda sentencia que presentó por el otro lado el doctor Alejandro Sierra ¿verdad? contó el tema de las condiciones necesarias para el cumplimiento ¿verdad? para la aplicación del arbitraje de las cláusulas compromisorias presentando un caso de un contrato de compraventa que no estaba firmado físicamente pero sí que habían existido intercambios ¿verdad? de correos electrónicos la jurisprudencia nacional diciendo que esto no tenía validez no alcanzan las remisiones a otros contratos sobre todo ¿verdad? las remisiones a otros contratos y allí trayendo a colación ¿verdad? la validez de la firma electrónica la importancia del tema también de este tipo de intercambio más soft ¿verdad? en materia marítima con nuestra ley 18.600 ¿verdad? que establece una firma electrónica digamos simple que tiene validez de documento privado y la importancia de que esto se aplique en materia marítima luego Virginia ¿verdad? croza presentando el tema siempre importante de la responsabilidad ante un daño a la carga allí con dos posiciones bien claras una del vicio propio y la otra que el embalaje no era correcto para el transporte problema también del amarre de la caja del contenedor y bueno las dos visiones problema de estiva también del contenedor y finalmente algo que ella resaltó y que me parece fundamental en este caso que es la importancia de la pericia ¿verdad? allí tenemos dos pericias y la segunda pericia concretamente resuelve el juicio como bien ella dice en definitiva condenando en forma solidaria ¿verdad? a todos los participantes en la cadena del transporte así que bueno nada esto creo que es un poco el resumen de los apuntes que fui sacando ¿verdad? yo no conocía las sentencias pero bueno me parece que son los temas que más se destacaron en esta presentación así que muchísimas gracias a todos y sin más le voy a dar la palabra a no sé si tenemos preguntas veo una mano levantada de Florencia Sierra no sé si es ahora el momento de las preguntas María Victoria no sé eso iba a contar no sé como quieran no sé al igual que el día de ser al final ok porque ya fue contraparte en este juicio y capaz que no de ser claro no como son con imprudencia podríamos alterar el orden de las preguntas pero no sé como quieran si se van a acordar y se quedan ok no sé no 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 prefiero que se hagan al final así no se distorsiona el programa por si alguien se tiene que retirar bueno perfecto bueno muy bien bueno le voy a dar la palabra entonces a Débora Aramayo para que modere el segundo panel muchísimas gracias a todos qué tal buenas tardes gracias Andrea bueno continuando con jurisprudencia destacada en materia marítima del lado de argentina va a empezar a exponer la doctora María Neustad la doctora es abogada de la Universidad de Buenos Aires Magister en Business Administration de la USEMA y socia de M. Neustad y asociados adelante doctora por favor buenas tardes a todos bueno ante todo muchísimas gracias a ambas asociaciones por la invitación me siento muy honrada muchísimas gracias a mis colegas uruguayos por tremendas exposiciones la verdad que súper claras tengo ahí un par de comentarios pero para el final bueno la verdad que la virtualidad nos coloca como muy juntos o sea nos da la posibilidad de estar cerca y eso hay que celebrarlo pero al mismo tiempo la verdad que los extraño mucho a todos así que espero que el año que viene sea en forma presencial y que podamos vernos todos bueno espero que les guste el tema que he preparado que entiendo que es un poquito novedoso veremos todos sabemos que la introducción de los contenedores ha revolucionado en forma extraordinaria podemos decir el transporte de mercaderías por agua no solo es un elemento de equipo de transporte que hace más eficiente el traslado sino que además es un generador de diferentes derechos y obligaciones de las partes involucradas es claro que a partir de la introducción del contenedor se produjo un ordenamiento sistemático de las relaciones que vinculan al transportista marítimo con el consignatario o embarcador sin embargo no existe por lo menos en Argentina una disposición normativa que así lo disponga o que disponga estos vínculos por lo que en nuestro país fue justamente la jurisprudencia la que ha ido moldeando estos vínculos normativos en forma individual por su parte en los últimos años las compañías navieras a través de sus agentes marítimos han implementado un instrumento para la utilización del contenedor conocido como carta de garantía justamente ha tenido como objeto regular estas relaciones vinculadas con el uso del contenedor y esta convención vino a resolver algunas cuestiones fácticas y jurídicas por supuesto no todas no contempladas en el encuadre jurídico que consagró la jurisprudencia es justamente bajo este contexto que les vengo a traer este fallo que es de la causa Star Shipping Argentina contra Maritime Service Line me adelanto a decirles que no sé por qué digo Maritime Shipping Line así que si digo Maritime Shipping es Service y es sobre demora en la devolución de los contenedores que tenemos un fallo de primera instancia en el 2016 y otro en segunda instancia en el 2018 ¿Cuáles son los hechos relevantes? Se trata de un contenedor transportado al amparo de un conocimiento de embarque madre Maritime es un freight forwarder que manifiesta su interés sobre la carga cuando yo digo que manifiesta su interés sobre la carga es que se presenta ante la gente marítimo le presenta su conocimiento de embarque original una carta de garantía y un pago de los gastos locales inclusive una parcialidad de la demora la demora está dividida en tres tramos digamos en tres tarifas diferentes paga el primer tramo de tarifa no los otros dos lo digo porque es importante los efectos de cómo se resuelve esta causa pero qué pasa es despachado aduaneramente y retirado por un tercero diferente a este consignatario no hubo contradicciones o sea no fueron hechos litigiosos ni las partes ni qué calidad tenía cada una asumida ni que el contenedor fue entregado y no restituido que es justamente el motivo de este juicio que se entregó el conocimiento de embarque original que la notificación de arribo que la menciono también porque ahí se establecían tarifas fue recibida y que se suscribió una carta de garantía todos esos puntos no fueron controvertidos como puntos controvertidos y que justamente hace el fundamento de la digamos de esta presentación es o han resultado ejes decisorios de la controversia fueron la naturaleza jurídica del uso del contenedor la legitimación pasiva la validez de las cartas de garantía y el quantum y periodo alcanzado tenido en cuenta digamos para el cálculo de la sentencia entonces vamos con el primero que es la naturaleza jurídica en este aspecto el fallo apela a la jurisprudencia del fuero ya había antecedentes indicando que su uso es independiente al contrato de transporte encuadrando dicha relación jurídica en el contrato de locación de cosas muebles y estableciendo que dicha convención se instrumenta por medio del conocimiento de embarque y se rige por las normas de locación personalmente yo no estoy muy de acuerdo me parece a mí que la naturaleza jurídica del uso del contenedor es a través de un comodato eran todas las características pero a los efectos de este juicio fue como se determinó y determina en este sentido que su retención más allá del lapso libre de disponibilidad da origen es decir que el consignatario se quede con el contenedor más allá de su tiempo da origen a la percepción de un canon locativo cuya extensión va a depender justamente de en gran medida de la conducta discrecional asumida por la consignataria es decir que si la consignataria no devuelve los términos que tiene para devolverlo sin que se le cobre la demora va a tener que cancelar lo que en definitiva resulte y así queda establecido este fallo el segundo punto tiene que ver con la legitimación pasiva y acá también se vuelve a repetir lo dicho por la jurisprudencia en tanto que se reputa consignatario quien se hace parte del contrato de transporte la pregunta acá es cuando una persona o un consignatario se hace parte del contrato de transporte la jurisprudencia tiene dicho que es cuando se presenta a documentar el despacho o quien figura en el despacho y a retirar las mercaderías y acá personalmente yo también quiero hacer un doble clic porque para mí y de hecho también lo deja entrever este fallo y en otros fallos también lo tenemos como un poquito más concreto que en realidad es quien se hace parte del contrato el quien de alguna forma manifiesta o establece una manifestación de querer hacerse parte del contrato y en este sentido entregar el conocimiento de embarque original al agente marítimo lo sería más allá del despacho cierro paréntesis si no procede de tal modo entonces es que no ejerció perdón derechos sobre las cosas y en consecuencia no le alcanza esta obligación preveniente del contrato de locación en este caso particular el freight forwarder que es el intermediario todos sabemos que es el intermediario pero el freight forwarder aparece ocupa digamos en el manifiesto marítimo de importación que mida la dirección general de aduanas como el consignatario de la mercadería ahora bien la demandada su vez prueba que procedió a desconsolidar aduaneramente el conocimiento de embarque madre lo cual habilitó que se apoyara en él el conocimiento de embarque hijo y que hubiera un consignatario ya vemos real sobre las mercaderías también pudo probar que la carga fue retirada de la terminal por esa misma persona que si bien realizó pagos en el concepto de sobre estadías esta parcialidad que les hablaba en un primer momento también pudo probar que estos pagos habrían sido realizados por cuenta y orden del consignatario final de las mercaderías pero a pesar de estar perfectamente identificada la real consignataria en una mujer una persona humana en particular circunstancia que en principio obstaría la responsabilidad de esta persona por cuanto habría intervenido como agente o como simple intermediario en la operadora perdón en la operatoria es decididamente la carta de garantía lo que finalmente hace convencer al juez de que Maritime Service Line era el responsable de pagar las sobre estadías y de la devolución del contenido ¿por qué? porque justamente en dicho instrumento asumió la obligación de su devolución ya sea vacío o lleno aún inclusive cuando existiera un conocimiento de embarque y lo hizo garantizando en forma personal entonces frente a estas circunstancias que el juez lo considera responsable en forma solidaria con esta persona humana y tal así resulta condenado el tercer punto que habría sido contradictorio era la validez de las cartas de garantía ¿qué es lo que dice la parte demandada? perdón cuestiona la carta de garantía haciendo una especie de descalificación o calificándola como contrato de adhesión en su presentación enuncia que para intervenir en operaciones de importación los agentes de carga están obligados a firmar dichos documentos cuyas cláusulas son propuestas íntegramente por una de las partes obviamente es lo que él manifiesta y que es así por el agente marítimo y no admitiéndose modificación alguna sin embargo acá también el sentenciante juez es contundente y determina que la autonomía de la voluntad como derecho incuestionable comprende también la discrecionalidad de contratar o negarse a hacerlo la de elegir con quien contratar y en última instancia decidir sobre la regulación del convenio y también dice que el hecho que el accionante haya sido quien confeccionó unilateralmente la carta de garantía no significa per se un abuso contra la demandada en este caso quien en definitiva contaba con la posibilidad de negarse a suscribir el instrumento con lo cual dice el juez pretender desconocer los alcances de la carta de garantía refrendada va en contra de los actos y también obviamente queda condenado en ese sentido el cuarto punto tiene que ver con el cómputo y cuantum del canon locativo y acá el sentenciante destaca que el costo diario por la sobreestadía no surge de la carta de garantía lo cual era cierto que solo se limita a consignar en forma vaga la obligación de cancelar la tarifa que se fije y que conoce la cláusula de estilo que conoce que declara conocer y justamente porque los valores no están consignados no puede ser considerado como reconocimientos por la contraparte entonces dice que la única tarifa que es considerada como convalidada por Maritime Service Line corresponde al primer periodo de la sobreestadía se acuerdan que les había dicho que estaba escalonada en tres juzgando que dicho desembolso no sirve para tener por cierto que el accionado hubiera aceptado el resto de las tarifas y en cuanto al cómputo es decir el periodo por el cual comprendía las sobreestadías que debieran ser cobradas por el armador dice que las partes no discutieron ni la fecha de arribo ni el tiempo de días libres pactados pero que la actora formuló su reclamo a partir del día posterior al pago del pago parcial que hubo y hasta la fecha de la presentación de la demanda pero formulando reserva ampliar la cuantía del reclamo en función que transcurriera el tiempo que transcurría hasta la devolución del contenido como nunca se realizó esta ampliación de la demanda el juez consideró que no formó parte del contradictorio razón por la cual sólo tomó el periodo hasta la presentación de la denuncia bueno obviamente el fallo fue apelado por ambas partes finalmente la cámara resolvió modificar parcialmente la sentencia y justamente con relación a estos dos aspectos ¿qué dijo con respecto al primero? determinó que debe ser calculado de acuerdo a las tarifas incluidas en el conocimiento de embarque doble clic este conocimiento de embarque tenía tarifas incluidas y además como les dije tenía la notificación de arribo con también tarifas indicadas y por ende en la cámara el tribunal considera reconocida por la parte de demanda y en cuanto al periodo comprendido ordenó que se liquide desde la fecha de demora hasta que se produzca la efectiva restitución del contenedor o bien sea abonado su valor de reposición nada más para que se den una idea en términos relativos esa pequeña diferencia significó aproximadamente un 1500% más en comparación al primer decisorio bueno conclusiones bueno obviamente puede suceder yo seguiría discutiendo en tribunales la naturaleza jurídica del uso del contenedor nada más para una cuestión de que sea lo más correcto por lo menos a mi forma de ver pero la jurisprudencia es contesta en considerar que la utilización del contenedor fuera de los casos permitidos está penalizada con el pago de sobre estadías y o demoras y o cano locativo o cláusula penal es decir no importa como lo llamemos efectivamente se debe lo segundo que el uso de los contenidos se encuentra establecido por los términos del conocimiento de embarque en tanto determine la tarifa y la carta de garantía inclusive reconociéndole como en este caso una responsabilidad solidaria a quien no resulte el consignatario real de la casa y que en tanto se encuentren reconocidas las tarifas corresponderá a su cancelación aún mediando un contrato de adhesión y lo último para mi acá es lo más importante que siendo la idea que los contenidos se utilicen para su destino ni que hablar en el contexto que nos encontramos hoy este tipo de fallos incentivan a su buen uso y a su pronta restitución esto es todo lo que tenía para compartirles espero que les haya resultado interesante y es todo cedo a mi palabra para Débora gracias gracias Mariana continuando con la exposición sigue la doctora Alicia Ángela Chivilo abogada socia del estudio Rabina Gigena Chivilo y asociados docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata y miembro de diferentes institutos adelante Alicia por favor gracias bueno muchísimas gracias gracias Débora gracias a todos por la oportunidad de participar yo voy a dedicar estos minutos para revisar un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones a lo Civil y Comercial Federal en materia de embargo preventivo me pareció interesante porque ahí se realizan una serie de cuestiones vinculadas a las complejidades y ciertas situaciones que pueden darse frente al embargo preventivo de un buque extranjero generalmente cuando el crédito no es originado ni exigible en nuestro país donde van a aparecer cuestiones vinculadas al privilegio a la subsistencia del privilegio con posteridad a la imaginación del buque el impacto que esto tiene respecto de los terceros vinculados al buque pero ajenos a la relación digamos obligacional o generadora del crédito y me pareció importante este fallo tiene algunos años pero me pareció interesante porque en este se estudian aspectos vinculados a la situación registral a la matriculación del buque al derecha en arbolar el trabillón con incidencia obviamente directamente en los recaudos exigidos para la procedencia de la humanidad y por otra parte también me pareció interesante porque es un fallo que nos tiene unidos a ambos países Argentina y a Uruguay el fallo es Cristófers en Sociedad Anónima el embargo en Argentina del buque Poseidón el caso fue que la agencia marítima adora de nacionalidad obviamente uruguaya en su carácter de agente marítimo había prestado servicios en Montevideo al buque de Ritza de propiedad de una empresa ucraniana de la República de Crimea en Montevideo lugar de origen del crédito lugar de prestación de los servicios esta empresa extranjera se va deja su tendal deja su deuda y Cristófers en la noticiada que había ingresado a nuestro país otro buque de Aroslav y Oselian propiedad de la misma empresa ucraniana que era Cachifrón intenta entonces el embargo preventivo ese buque había ingresado en nuestro país adquirido por una empresa pesquera nacional para el embandonamiento y la matrimonización en Argentina y con cambio de denominación actualmente posaero en primera instancia se hace lugar a la medida de embargo con la de interrección de navegar con fundamento principalmente en el artículo 209 del código civil y procesal de la nación es decir en la ley ritual que autoriza el embargo de bienes en la república obviamente acreditados los requisitos de verosimilitos ese crédito y también como fundamento se citan dos normas de la ley de la navegación argentina una vinculada a la subsistencia de los privilegios marítimos y con posterioridad a la enajenación voluntaria del buque y por otro lado la norma del artículo 532 relativo al embargo preventivo de buques extranjeros y que autoriza el embargo de otro buque de propiedad de deudor en el caso del sister en el tribunal de feria durante la feria judicial con todo el estrés que son y las particularidades del caso traslados por 24 horas por un ratito se dispone el levantamiento de ambas medidas de embargo e intersección con fundamento en que el artículo 532 de nuestra ley de la navegación autoriza el embargo primitivo en el caso del buque de pabellón extranjero de otro buque de propiedad del deudor al momento de la generación del crédito cuando se trate de deudas originadas en nuestro país y este extremo evidentemente no había sido encontrado en este caso esta es la resolución que llega el recurso a la cámara y es la sentencia que vamos a realizar los agravios se basaron fundamentalmente en el oficio en la contestación en el informe que había vendado a la prefectura naval argentina al momento de la clava del embargo informando que el buque estaba inscrito provisionalmente en Argentina por la carencia del requisito de la escritura pública que indica nuestro artículo 156 de la ley de la navegación por lo tanto entonces a criterio de la creadora embargante esa inscripción era inoponible en segundo lugar también como había informado la prefectura naval argentina el buque estentaba efectivamente el pabellón nacional por lo cual a criterio de la creadora embargante el error de la resolución anterior implicaba haberle dado tratamiento de buque de bandera extranjera y por último que encontrándose reunidos tal como se había acreditado oportunamente en esta instancia anterior los recaudos de verosimilitud del crédito correspondía al embargo por tratarse de un bien de un deudor aunque no domiciliar de la república pero con un bien citado en la república saca delante del centro de la escena la naturaleza marítima no privilegiada del crédito y así es como llega el recurso a la cámara de apelaciones en ese momento sala 2 donde lo primero que hace es despejar algunos digamos argumentos de los tantos que estaban dando vuelta por allí para dejar digamos bien centralizado lo que era la cuestión a decidir la cuestión que iba a pivotear en dos aspectos por un lado el tratamiento de la nacionalidad es decir qué tratamiento le íbamos a dar ese buque nacional o extranjero con incidencia directa en los recaudos que había que cumplir para proceder a la medida y por otro lado la situación digamos registral que tenía ese buque en cuanto en los primeros aspectos de la sentencia hace un descarte por decirlo de algún modo estudia uno de los fundamentos de la embargada referido a la naturaleza marítima no privilegiada del crédito que partiendo del presupuesto de que se trataba de un buque de cabellón nacional por nuestra propia ley artículo 531 ese buque no podía ser embargado en un puerto donde el propietario no tuviera su domicilio por lo tanto era impulsado ocurre que ese digamos fundamento fue digamos opuesto extemporáneamente al criterio de la Cámara escuchado en la sustanciación del recurso y por lo tanto no podía ser materia de tratamiento del Estado un argumento que evidentemente podía ser atendido la Cámara establece algunos aspectos básicos antes de pasar a recibir otras cuestiones por un lado que el crédito había llegado digamos consentido había sido consentido tanto la existencia como la legitimidad del crédito en segundo lugar que por la naturaleza del bien existía peligro en la demora y en tercer lugar que tratándose de un bug que estaba surto en aguas jurisdiccionales argentinas por imperio de la norma de derecho internacional privado que tiene esta ley del 611 de la ley de la navegación correspondía entonces para estudiar el derecho embargar la aplicación de la ley argentina de lugar de situación así es como pasa entonces la Cámara del tratamiento del primero de los que era el de la nacionalidad del otro y allí la Cámara se asienta sobre el informe dado por Prefectura Naval Argentina en el sentido que había informado que el buque tenía la autorización a enarbolar el pabellón nacional sin condicionamientos y que por lo tanto entonces a criterio de la Cámara en este caso prima fase esa resolución recurrida es decir la que había levantado el embargo carecía de sustento jurídico porque justamente le había dado tratamiento de un desponjero así pasa al segundo de los aspectos es el vinculado a la situación registrada la Cámara comienza con el tratamiento de uno de los argumentos también de la embargada relativo a la aplicación de la ley de los pabellones en este caso la ley extranjera por remisión de nuestro artículo 598 también de derecho internacional privado y dice que esa venta estaba perfeccionada porque bajo la ley extranjera no era un requisito la aludida escritura pública la Cámara primero desestima este argumento lo descarta por una cuestión de que ese extremo no había sido aprobado y acá sí tenemos que hacer un bracket porque este fallo es anterior al 2015 fecha en que por digamos la modificación que implicó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación esta situación varió pero bajo el régimen del Código Civil anterior la ley extranjera debía ser probada como un hecho y en este caso no se había dado pero no nos preocupemos por este tema porque la Cámara lo que dice es que no había sido materia de agraria pero aún así aún así aclara la Cámara si ese documento el aludido documento por la embargada hubiera tenido la virtualidad y la eficacia para transferir el dominio ello no impedía la traba de la medida cautelar y esto es justamente porque el buque es un bien registrable conforme a nuestra ley lo dispone el artículo 155 de la ley de la navegación y que por tanto entonces todos los actos constitutivos extintivos de los derechos reales iban a ser oponibles a terceros recién a partir de su inscripción y ahí es donde aparece digamos el interrogante la cuestión que la Cámara quiere resolver cumplía entonces con los recaudos legales y reglamentarios para su incorporación registral porque de eso iba a depender entonces la digamos la suerte del recurso y de la medida la Cámara entonces revisa una serie de normas las enlazas de la legislación aplicable la ley 19.170 donde de donde surge que en los casos de anotaciones provisionales efectos que sean subsanables y esos defectos no son subsanables dentro del plazo de ley ocurre la cancelación automática de oficio de la inscripción provisional por lo cual además lo sanciona como con efectos recaudativos es decir se consideran como no como inexistentes entonces la Cámara considera que justamente el post-aidon se encontraba en esa situación es decir que por incumplimiento de las normas del artículo 156 y del reginal que requieren de escritura de matrícula antes de urbano público había que restarle efectos jurídicos por lo menos para los terceros porque además no habían cumplido con ese recaudo ni siquiera en el plazo que le había atorgado la autoridad marítima para ello ni siquiera en el plazo legal de 180 días máximo que establece la ley 19.170 ni siquiera habían acreditado al momento de la interposición del regreso por lo cual interpreta que debe considerarse digamos al buque en esa situación con su cancelación de la inspección provisoria automática de oficio y que por tanto respecto de los terceros le hace acreedor embargante era inoponible aclara la cámara que son dos cosas distintas el derecho a enarbolar el pabellón y la inoponibilidad de la transferencia de ese buque de la propiedad del buque y que lo que importaba para resolver esta cuestión era este último aspecto es decir que respecto del acreedor embargante el buque continuaba o debía ser considerado como la propiedad de la empresa deudora es decir la empresa extranjera que arquivó aclara nuevamente insiste con el tema de que esto no inhibe ni impedía el ejercicio del derecho a enarbolar el pabellón que había sido otorgado un permiso provisorio pero sin condicionamiento por parte de la prefectura navarra argentina que había fiscalizado en ese aspecto todos los recaudos legales y convencionales ley nacional ley extranjera y perdón y convenios internacionales y que por tanto había que considerarlo como buque nacional y en esto creo que hay un aspecto que también a la cámara se le facilitó un poquito el hecho de llegar a esta conclusión y era que ambas partes tanto durante el recurso tanto en los agrarios como en la réplica eran o habían partido del presupuesto de que el buque era de bandera nacional y por lo tanto concluye que debe ser dado ese tratamiento y aplica 531 de la ley de la navegación concluye que estando reunidos los recaudos exigidos por la ley procesal por derecho común correspondía el embargo preventivo del bien de propiedad de un deudor en la república argentina interpretamos que esto no implica sustraer el caso de la aplicación de la ley de la navegación ni tampoco socar o menoscabar en alguna medida los criterios de aplicación del artículo primero de la ley de la navegación en el sentido de la autonomía del derecho a la navegación porque si bien la cámara hace la salvedad de que se trataba crédito de agencia bajo nuestra ley crédito marítimo no privilegiado también es cierto que el artículo 531 de la ley de la navegación autoriza el embargo del buque de bandera nacional por cualquier otro crédito aún ajeno a la navegación si están cumplidos los recaudos obviamente del código procesal y esta era la situación en que considera que se encontraba este buque y restablece obviamente la medida de embargo con la de interacción de navegar luego hace unos dedica unos renglones a contestar un planteo de la amargada respecto de la incompetencia plantea un cuestionamiento sobre la competencia federal que localiza y compuso después si tenemos tiempo por ahí nos podemos referir pero lo importante es que digo es un fallo que como ustedes ven tienen a vistas con cierta complejidad con cuestiones muy singulares una situación particular que estaba transitando el buque pero durante varios meses no fue una cosa de seis meses lo cierto es que pareciera razonable haberle dado el tratamiento del buque nacional obviamente por la circunstancia en la que la prefectura en la Argentina había chequeado y había certificado que ella le había dado digamos la autorización aunque provisional a enervorar el pabellón y no la había caducado siempre tenía todavía digamos formalmente vigente sino también además por juego y el balanza de intereses que estaban digamos juego en este caso y obviamente por un tema de seguridad jurídica evidentemente tratándose en particular de un bien como el buque aparece la necesidad de otorgarle un pabellón de darle una nacionalidad para obviamente otorgarle un régimen jurídico aplicable a ese bien por otra parte también otro detalle del fallo hace lugar a pesar de darle tratamiento a la interacción hace lugar a la intervención de navegar no digamos no se detiene a dar fundamentos pero bueno digamos que sabiendo más que nada diciendo todos contestes de la digamos cautela de la precaución que hay que tener al momento de tomar estas medidas de interdicción por los impactos no solamente económicos sociales también que produce la interdicción pero interpretamos que si bien no dio fundamentos expresos aparecen en este caso tan particular o situación tan particular del buque como detentes o subyacentes estas son simplemente las referencias les agradezco muchísimo la atención espero haber cumplido el tiempo cualquier cosa volvemos a conversar en breve muchísimas gracias muchas gracias Alicia bueno continuando con las exposiciones sigue el doctor Carlos Lesmi vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo adelante doctor por favor muchas gracias Débora primero se escucha bien bien perfecto gracias a todos los participantes y vamos derecho al grano el filósofo de derecho argentino don Genaro Carrió en su obra el recurso extraordinario por sentencia extraordinaria señala que el artículo 14 de la ley 48 creó un remedio destinado a asegurar la supremacía de la constitución nacional y en general de los actos federales se trata pues del recurso extraordinario a que se refieren en los artículos 14 y siguientes de dicha ley luego el artículo 6 de la ley 4055 vino a completar el cuadro ahora ahora bien Carrió distingue el ámbito normal de aplicación del recurso extraordinario por oposición a un ámbito excepcional de creación pretoriana en dicho ámbito normal en términos generales este recurso tiende a asegurar el contralor judicial de la constitucionalidad de las leyes normas y demás actos de los gobernantes y sus agentes de esta manera la corte se reserva y asegura para sí la última palabra al respecto en cuanto intérprete final de la constitución dentro de lo que Carrió llama ámbito normal del recurso extraordinario la corte suprema no puede rever las cuestiones de hecho vale decir las que conciernen a las cuestiones de la determinación de planteadas en la litis y a la apreciación y valoración de la prueba producida tampoco las cuestiones referidas a la interpretación y aplicación de los códigos de fondo de las leyes locales provinciales o nacionales y de las leyes de procedimiento aunque sean federales esta es la regla pero dicha regla reconoce una importantísima excepción con las denominadas sentencias arbitrarias o insostenibles de modo que si la sentencia es arbitraria la corte puede o mejor dicho debe rever por vía del recurso extraordinario cuestiones de hecho apreciadas con arbitrariedad o la inteligencia arbitrariamente dada alguna norma de los códigos de fondo de las leyes locales de las leyes procesales etcétera ya que la procedencia del recurso extraordinario por sentencia arbitraria se funda en la garantía de la defensa en juicio establecida por el artículo 18 de la constitución nacional ahora bien cuando el pronunciamiento que pone fin a un pleito es una sentencia arbitraria ya no de la cámara de apelaciones sino de la propia corte de su perdón suprema cabe preguntarse si esa sentencia arbitraria también es susceptible de revisión y en caso afirmativo cuál es el remedio y qué extremos deben reunirse para que dicha revisión sea procedente el fallo que les traigo comentar difoto sociedad anónima y otro contra el capitán propietario y armador del buque mendoza sobre faltante o avería de carga en transporte marítimo plantea el problema tan interesante y vayamos a los hechos difoto adquiere en brasil papeles y películas fotográficas y contrata con el un transporte casa a casa multimodal dichas mercaderías se consolidan en cuatro contenedores y fueron transportadas por el buque mendoza desde el puerto de santos al puerto de buenos aires antes de la llegada del buque a buenos aires el porteador marítimo envió al consignatario el telegrama notificándole la fecha de llegada del buque a puerto tal como lo requiere el artículo 264 de la ley de la navegación difoto no se presenta a retirar los contenedores los que fueron descargados del buque el día 3 de marzo del año 1988 sin observaciones e ingresados a una plazoleza fiscal denominada ericsson el día 17 de marzo del mismo año uno de los contenedores ingresó a la plazoleta con la observación diferencia de tornillo y candado efectuada la inspección conjunta de los contenedores se constató un faltante pero el transportista negó su responsabilidad alegando que con el envío del telegrama antes mencionado había cesado su responsabilidad al momento de la descarga a tierra de los contenedores difuoto y su aseguradora iniciaron una demanda contra el transportista durante el juicio quedó acreditado que el contrato de transporte multimodal se instrumentó mediante el uso de conocimiento de embarque tradicional de la línea marítima al cual se le había agregado en el margen superior mecanografiado la frase house to house multimodal mientras que en el ángulo inferior izquierdo se consignó el flete oceánico y más abajo un diferencial por el transporte terrestre en ambos extremos los actores argumentaron que habiendo asumido el transportista la obligación de entrega en los depósitos del consignatario el telegrama enviado carecía de eficacia ya que el transportista continuaba siendo el responsable de la custodia de los contenedores hasta su efectiva entrega en el destino final convenido el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda condenando al porteador marítimo a abonar los perjuicios que resultaran de la liquidación a practicarse este decisorio fue apelado por el transportista quien se agravió por cuanto en primer lugar conforme a la jurisprudencia de la sala tercera de la cámara de apelaciones cuando el contenedor está sujeto al régimen house to house hallándose los precitos y tacto se produce una inversión de la carga de la prueba siendo el consignatario quien debe probar que los bultos faltantes fueron debidamente cargados según sostuvo las actoras no habían probado tal extremo toda vez que no acompañaron la lista de empaque o packing list al momento de la realización conjunta realizada el día 21 de abril del año 1988 también fue motivo de agravio el segundo que el acúo le restara eficacia al telegrama enviado por elma por cuanto el mismo carecía de la información necesaria conforme a un plenario de la sala 3 en los autos la buenos aires compañía argentina de seguros contra el capitán propietario observador del buque ester schulte sobre cobre de australes señalando que dicha jurisprudencia no se ajustaba a los usos y costumbres marítimos los que debían aplicarse en defecto de stipulación concreta la cámara desechó ambas críticas de la recurrente por las siguientes razones en primer lugar porque la falta de presentación de la lista de empaque no podía invalidar el resultado de las inspecciones toda vez que la propia demandada al contestar demanda había acompañado documentación recibida de su representante en santos su agente marítimo que confirmaba el contenido de cada contenedor además la cámara agregó que el transportista no había rebatido de modo eficaz lo expresado por el juzgador en sentido de que se trataba de un transporte multimodal y que por lo tanto no era dudoso que él más fue la operadora de ese transporte emitiendo los conocimientos respectivos y percibiendo el flete correspondiente que los contenedores habían sido consolidados por personal de la agencia del naviero y que los artefactos fueron presentados con precintos del transportista marítimo en segundo lugar la cámara sostuvo que el segundo argadio tampoco tenía asidero ya que el telegrama enviado por el ma no satisfacía los requisitos establecidos por el mencionado plenario y que no era el caso recurrir a los usos y costumbres por cuanto el mencionado plenario tenía que ver con los supuestos previstos en los artículos 264 y 266 de la navegación sin que existiera en este caso ningún defecto de circulación concreta en consecuencia la cámara confirmó la sentencia de primera instancia la demandada elma interpuso recurso extraordinario y la cámara le hizo lugar en dicho recurso elma solamente cuestionó la constitucionalidad de la doctrina que emanaba del plenario mencionado precedentemente que configuraba un agravio dirigido solamente contra el segundo considerando del fallo de la cámara pero no objeto al primero la corte suprema declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada en el entendimiento de que los agravios de la recurrente remitían al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las que fueran decididas por dicho tribunal superior en la causa antorcha compañía de seguros sociedad anónima contra el capitán propietario y armador del buque eclasial vierma y román marítima sociedad anónima sobre cobro de australes en dicho fallo la corte estableció que se cumplía con la finalidad del artículo 264 de la ley de la navegación cuando el transportador comunicaba al destinatario de la mercadería no solo el buque en el cual ha sido embarcada sino también el puerto de proveniencia y la empresa que se encargará de la descarga la corte agregó que en la interpretación de las leyes debe preferirse aquellas que favorece y no las que dificulta los fines perseguidos por la norma descalificando de este modo al referido plenario ahora bien frente al fallo de la corte cabían dos alternativas aceptarlo o cuestionarlo veamos un poco el análisis del fallo y el recurso de reposición tanto el fallo de primera instancia como la sentencia de cámara si bien condenan al transportista lo hacen sin efectuar un correcto análisis de las obligaciones asumidas en el contrato de transporte multimodal que por entonces constituía una incipiente novedad en el comercio marítimo a punto que no existía normativa nacional e internacional que lo regular resultaba evidente que conforme al contrato celebrado la responsabilidad del naviero nacía de las obligaciones contractuales asumidas tanto sea previo al embarque como con posterioridad a la descarga en consecuencia como elma continuaba con la custodia de los contenedores hasta su efectiva entrega en los depósitos de difoto a dicho contrato del transporte multibudal no le eran aplicables los artículos 264 y siguientes de la ley de la navegación luego el haber centrado el análisis de la responsabilidad en la eficacia de la notificación prevista en el artículo 264 se desdibujó el planteo jurídico que argumentara la actora e indujo a la corte a sumarse al error de enfoque del juez y del tribunal preopinantes quedándose solamente en la interpretación de la validez o no validez de la notificación ante esta situación difoto interpuso un recurso de revocatoria contra la sentencia de la corte por el cual se había hecho lugar al recurso extraordinario deducido por la demandada elma fundándolo en la teoría del error evidente el expediente fue girado 18 veces por cada miembro del tribunal hasta que finalmente la corte hizo lugar a la revocatoria interpuesta dejó sin efecto el fallo anterior y rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la demandada a él la disyuntiva de la corte era convalidar un fallo injusto o aceptar que sus sentencias podían ser revisadas bien que rescatamos de la sentencia que revoca su propia decisión bueno los fundamentos del fallo que hizo lugar a la revocatoria deducida por difoto los siguientes dos párrafos que los voy a leer son interesantes las sentencias de la corte suprema no son susceptibles de recursos de reposición pero este principio reconoce excepciones cuando se trata de situaciones serias e inequívocas que demuestran con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar y por otro lado corresponde hacer lugar a la reposición deducida contra el fallo de la corte suprema que atendiendo a uno de los argumentos de la decisión apelada resolvió el recurso extraordinario mediante la remisión a un precedente del tribunal sin tener en cuenta que las sentencias de primera y segunda instancia se apoyaban en otras razones suficientes para zanjar la controversia y ajenas a la cuestión tratada en los precedentes y tales fundamentos no fueron objeto de agravio en el remedio federal para los 12 minutos resumir ha sido un trabajo bastante bastante engorroso porque he dejado de lado otros argumentos de la prescripción y demás creo que con esto termino mi comentario y quisiera pedir disculpas si me accedí por un lado y también quiero pedir disculpas porque hay un acuerdo tácito entre los colegas en la Argentina de no comentar fallos propios en este caso me excuso y tengo en cuenta que le pedí autorización al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo porque de este modo quería rendirle un homenaje póstume a mi colega y amigo el doctor Hugo Moreno muchas gracias muchas gracias doctor gracias por la referencia también bueno continuando con las exposiciones continúa el doctor Leonardo Mainero adelante Leonardo por favor qué tal buenas tardes a todos vamos a intentar ahí compartir la pantalla bien vamos a hacerlo un poquito más a más amplia bueno perfecto en primer lugar muchas gracias a la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y a la Asociación Argentina también de Derecho Marítimo por permitirnos comentar este fallo vamos a tratar el fallo Plus Ultra con buque Lady Isabel la materia que nos 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 convoca es un transporte a granel bajo conocimiento de embarque bueno la mercadería a granel es aquella que se transporta usualmente sin embalaje sin separación de forma conjunta sin marcas ni individualización concreta y se encuentra dentro de la misma clase en grandes cantidades normalmente se cuantifica por peso o volumen mercadería a granel puede ser sólida líquida gaseosa qué es lo que ocurre cuando se produce la descarga de un buque en destino y se transporta mercadería a granel bueno normalmente los consignatarios sobre todo de cargas sólidas llevan adelante lo que se denomina un prorrateo que es un tema que lo hacen por una cuestión comercial y por usos y costumbres la mercadería que tienen que retirar es la misma esa mercadería está consignada a diferentes consignatarios y estaba ubicada en un idéntico espacio de carga que puede ser una bodega o puede ser un tanque en caso de carga líquida o gaseosa y el último consignatario o destinatario es el que va a retirar lo que se denomina el saldo de esa mercadería a granel eso puede dar lugar a sobrantes o faltantes en última instancia bueno la jurisprudencia civil y comercial federal con asiento en la capital la cámara tiene dicho en varios fallos que es un uso y costumbre de la actividad el hecho de hacer el prorrateo en caso de cargas a granel la descarga de cargas a granel y alude a el artículo 1 de la ley de navegación en cuanto se refiere a los usos y costumbres los hechos del fallo tienen que ver con un transporte marítimo a granel que se produjo desde Estados Unidos hasta la Argentina la mercadería era carbonato de sodio pesado conocida también como sodas solvay la actora es una compañía de seguros fue en realidad una compañía de seguros que se subrogó en los derechos y acciones del consignatario que a la vez era el importador y comprador de la mercadería y que por otra parte era también el asegurado y beneficiario de la póliza de transporte y se alegó un faltante de unos 106 toneladas de este producto la demandada los intereses que representaban al buque opuso como defensa que el transportador no podía controlar el peso de la mercadería en esta clase de cargamentos a granel también invocó la cláusula FIOS en cuanto a que las operaciones de carga y descarga no fueron realizadas por el buque propiamente dicho sino que fueron contratados esos servicios por el destinatario y que el faltante era atribuible a diferencia de medios empleados para realizar los controles de pesaje o sea tema de draft survey versus balanza de tierra llegamos a la sentencia de primera instancia en la cual rechaza la demanda porque concluye que estas 106 toneladas que eran las reclamadas por este consignatario representaba el 1,73% del total del embarque de Soda Solve que estaba a bordo del buque y en función de eso dicha cantidad se encontraba por debajo del 2% que se estimó que era el porcentaje razonable de merma de ruta para este producto en este tipo de mercaderías a granel durante el viaje por el tema de operaciones de carga y descarga etcétera se establece lo que es una merma normal y esa merma de ruta se consideró aceptable en el 2% esta fue la sentencia de primera instancia luego fue apelada y en cámara la sala 3 de civil y comercial de civil y comercial federal hizo lugar parcialmente a la demanda y que invocó para ello dijo que el faltante fue reconocido por el buque cuando hizo una rebaja del manifiesto de carga por parte de su agencia marítima este tipo de rebajas se hacen normalmente para evitar multas aduaneras en cuanto a lo manifestado inicialmente y a lo efectivamente descargado en destino en función de esa rebaja del manifiesto de ahí surgía el faltante de estas 106 toneladas luego la cámara consideró que esta diferencia de peso de la mercadería podía explicarse que no podía explicarse por imprecisiones y que no podía atribuirse al draft survey o a cuestiones inherentes a diferencias de pesaje ya que el puerto de origen contaba con medios suficientes para determinar el peso del embarque ahí hubo una un informe del consulado argentino en Estados Unidos estableciendo este tipo de circunstancias en relación a las características del puerto de origen y sus posibilidades de control de peso de mercadería granel en el otro de los este fundamento de la sentencia de cámara es que el tema del 2% de merma de ruta que fue el fundamento por el cual la sentencia de primera instancia rechazó la demanda no fue opuesta como defensa al contestarse la demanda entonces no integraba la liquis entonces en función de eso esta cuestión de la merma de ruta no fue considerada como aceptable por la cámara porque afectaba el derecho de defensa en juicio de las partes lo que se introduce la cámara es el criterio del prorrateo este prorrateo considera que era aplicable porque la mercadería era homogénea se encontraba ubicada en compartimientos indivisos era carga granel y estaba destinada a una pluralidad de consignatarios entonces lo que la cámara sostiene la sala 3 es que debía haberse hecho el prorrateo entre los diversos consignatarios de esta mercadería finalmente como en autos no se había producido prueba en relación a las cantidades efectivamente recibidas por los otros consignatarios lo único que estaba acreditado era que existía un faltante de 106 toneladas la cámara decidió hacer un prorrateo entre de esas 106 toneladas faltantes y tener en cuenta que esas 106 toneladas representaban el 11,41% de toda la carga a bordo y entonces hace lugar para la demanda parcialmente por 12 toneladas que es el 11,41% de 106 toneladas ante este fallo de sala 3 se presenta el recurso extraordinario y el mismo no es abierto entonces se produce el recurso de hecho cuando se se van queja a la corte la corte finalmente abre el recurso y lo que decide es que el consignatario que retiró en último término su parte en el cargamento soportó la totalidad de la pérdida y eso fue entonces el perjuicio sufrido además en una decisión que nos parece que tiene trascendencia consideró que no existe acción contra los otros consignatarios para distribuir el perjuicio por no existir con ellos ningún vínculo contractual ni se aprecia prima facie la existencia de responsabilidad extra contractual entonces la corte en su sentencia ordena que se dicte un nuevo fallo por parte del tribunal de origen pasando a otra sala del fuero civil y comercial federal finalmente la sala 2 de la cámara hizo lugar a la demanda ordenando indemnizar a la actora por las 106 toneladas faltantes a la descarga ¿cuál es nuestra opinión en relación a este fallo? que en los casos de transporte de mercaderías a granel el prorrateo entre los diversos destinatarios de un mismo cargamento transportado en idéntico tanque o bodega de un buque es un uso y costumbre de la actividad pero lo importante es que esto se realiza de manera voluntaria entre los consignatarios y que no hay una posibilidad concreta de hacer una acción jurídica para obligar a que se realice este prorrateo el faltante de mercadería una vez comprobado siempre va a existir acá hubo un faltante de 106 toneladas entonces que se realice o no se realice el prorrateo es algo que afecta a la distribución de ese perjuicio entre los diversos recibidores o consignatarios pero frente al transportista frente a los intereses vinculados al buque el faltante va a ser siempre 106 toneladas es indistinto esto es un punto que nos parece que es trascendente porque ¿cuál sería el beneficio que podría llegar a tener el buque en oponer el prorrateo ante los consignatarios? tendría que responder por las 106 toneladas faltantes distribuyendo esa indemnización entre las diversas partes entre los diversos consignatarios entonces numéricamente económicamente la situación no se modifica otro aspecto y ya es jurídico y esto no lo no lo señala la sentencia de la corte ni de cámara es que el prorrateo no es una defensa contemplada en el artículo 4 apartado 2 de la convención de Bruselas de 1924 las reglas del haya que son las que están vigentes en nuestro país ni tampoco en el artículo 275 de la ley de la navegación entonces al no ser una defensa específicamente admitida no podría el transportista de la paragua oponer con éxito el prorrateo ante el consignatario que reclama esto además estaría avalado por el artículo 3 apartado 8 de la convención de Bruselas y por el artículo 280 de nuestra ley de la navegación en cuanto declara nula y sin efecto todas las cláusulas convenciones o acuerdos que exoneren o disminuyan la responsabilidad del transportador en función de este esquema consideramos que es prolijo es correcto y es adecuado que se produzca el prorrateo pero en la medida en que eso se haga voluntariamente entre los diversos consignatarios y además hay una serie de limitaciones que tiene que ser de la misma bodega la carga tiene que encontrarse en la misma bodega o en el mismo tanque y obviamente no existe un prorrateo internacional porque si se descargará mercadería de una bodega en Uruguay en Montevideo y otra parte en Bahía Blanca en Argentina obviamente no hay forma de solucionar el problema aduanero internacional y esto también fue motivo de otro fallo de la Cámara Civil y Comercial pero bueno más allá de que es un uso y práctica admitido y que hay muchos fallos que así lo aceptan esto es así en tanto y cuanto los consignatarios y destinatarios lo acepten y lo realicen de manera voluntaria pero lo que no lo que surge de este fallo de corte es que no hay una posibilidad jurídica de imponer el prorrateo de manera obligatoria y con esto damos por cerrado el comentario al fallo y habiendo sido respetuoso de los minutos que se nos asignaron gracias Leonardo bueno continuando con las exposiciones y para cerrar este panel el doctor Hernán López Saavedra él es especialista en derecho marítimo aeronáutico seguros y reaseguros socio del estudio Manzano López Saavedra y Ramírez Calvo expositor en diversos eventos tanto nacionales como internacionales adelante doctor López Saavedra por favor gracias Débora buenas tardes qué gusto poder ver algunos aunque sea a la distancia voy a ser respetuoso no sé si fue Leandro o Alejandro que pidieron no hablar de fútbol lo vamos a respetar bueno yo me siento un poco en falta porque lo escuchaba Carlos que decía que había un acuerdo tácito de no hablar de los asuntos en los que hemos intervenido y yo tenía conocimiento de ese acuerdo tácito pero lo que no hice fue hablarlo con el presidente de todas maneras mi padre me enseñaba me enseñó ese acuerdo tácito y me aclaró en realidad en la medida que vos no utilices el espacio que vas a ocupar para criticar el fallo como este fallo es una sentencia es un expediente en el que tuve oportunidad de participar y aún habiéndome sido desfavorable a los intereses de lo que eran mis clientes como lo consideré justo me pareció razonable me animé a hablar de él y me animé también a hacerle estos breves comentarios porque creo que es un fallo de que no se ha hablado mucho he visto por ahí algún que otro comentario aislado doctrinario pero y si no se ha hablado mucho seguramente porque no deben haber muchos casos como este la verdad que este caso no tiene una construcción jurídica que sea rimbombante que tenga teorías jurídicas muy explosivas no yo creo que este caso básicamente lo que lo que destaca se destaca en este fallo son los hechos no tanto lo jurídico el expediente es la sentencia de la que voy a hacer un breve comentario se llama Royal con Alimen Pes Royal era la aseguradora de un buque que se llamaba Suchimarú el otro buque era el Estela Maris estaban pescando en el mar argentino de noche y entonces el Estela Maris colisiona con el Asuchimarú en una situación de cruce y en la colisión se incrusta la proa en el Asuchimarú en la banda de Estribor generando el hundimiento del Asuchimarú era una situación de cruce en la que el Estela Maris el envistente o llamarlo de alguna manera tenía derecho de paso la verdad que cuando uno se iba aproximando al reclamo para presentarlo lo que nuestros peritos decían era que evidentemente en la situación de cruce el Asuchimarú el buque al que defendíamos claramente estaba en infracción pero que de todas maneras de acuerdo a las reglas para prevenir abordajes por supuesto de todas maneras el Estela Maris tenía algún grado de culpa toda vez que debió el comando estar atento a la situación sobre todo siendo de noche y los pesqueros con muchas luces que brillan con lo cual es una situación que no debió haber pasado a ser percibido para el comando del Estela Maris y cito el que el envistente en esta situación lo cierto es que cuando íbamos a presentar el reclamo decía y fuimos a las primeras en Argentina la audiencia de mediaciones imperativa sabíamos que había un alto grado de responsabilidad o de culpa de parte de nuestro buque lo que no sabíamos no nos esperábamos es que el abogado de la parte contraria se presentaría e hizo un planteo que en definitiva fue la esencia del fallo y que realmente lo hace interesante lo que el Estela Maris sostenía es yo fui responsable en un 20% en la colisión pero no tengo ninguna responsabilidad en el hundimiento es tu tripulación la que actuó de manera poco marinera lo que debió haber hecho cerrar una puerta estanca la bodega se hubiera inundado y el Azuchimaru hubiera permanecido a flote en definitiva dijo el abogado sacó la calculadora hizo unas cuentas y dice me deben 15 mil dólares de lucro cesante que lo podemos compensar con la chapa que es lo único que mi cliente debe por el agujero que se le hizo a la Azuchimaru todo lo demás el hundimiento no tenemos nada que ver lo cierto es que el conflicto terminó en tribunales con una sentencia de primera instancia en donde recepta un poco la argumentación un poco no recepta la argumentación del Estela Maris en contra de lo que había dicho el perito y el juez dice que el Azuchimaru es el íntegro responsable del hundimiento con lo cual el Estela Maris debe los daños materiales la chapa en un 20% solamente lo que otorgaba una condena aproximadamente de 10 mil dólares frente a un barco que valía 4 millones más 750 mil dólares de captura que había a bordo de la Azuchimaru el expediente se fue a Cámara y la Cámara de vuelta no hizo una construcción jurídica que uno diga la verdad que jurídicamente no tenía una gran complicación el expediente claramente era técnico y la Cámara dice los procedimientos de abordaje son especiales y los jueces tenemos que estar asesorados por peritos de hecho la pericia en primera instancia había determinado la verdad que el perito estaba en una situación incómoda porque se le preguntó la pericia fueron dos preguntas culpa en el abordaje y culpa en el hundimiento la culpa en el abordaje no estuvo muy complicada porque en definitiva también hubo peritos de parte se hizo un triunvirato de peritos y estamos más o menos todos de acuerdo que rondaba entre el 75 y 80% de responsabilidad de culpa de la Sushimaru no había una gran controversia respecto a la culpa en la coalición si la controversia estaba en el hundimiento porque los tripulantes habían salido corriendo de la bodega no cerraron la puerta estanca y el barco se terminó hundiendo el perito hizo creo que una tarea bastante encomiable y me acuerdo que se llegó a preguntar el propio perito en alguna de las reuniones que teníamos él decía no puedo desvincular la intervención de la Estela Maris aunque sea mínima con el hundimiento porque claramente si la Estela Maris no hubiera tenido cierto grado de culpa en el hundimiento el hundimiento no hubiera ocurrido volviendo a lo que dijo a lo que finalmente decidió la cámara la cámara dijo que los procedimientos de abordaje son especiales y los jueces tienen que estar asesorados por perito con lo cual la sentencia en primera instancia en esto carecía un tanto de fundamentación porque frente al resultado frente a la conclusión del perito de que en el hundimiento en el hundimiento el Azuchi Marú el jefe de la Maris perdón tenía un 15% de responsabilidad debió haber admitido la demanda por lo menos en ese grado y eso es lo que hizo la cámara revocó la sentencia y determinó que el Estela Maris en el hundimiento tuvo un 15% de responsabilidad la verdad como le decía antes no creo que este sea un fallo que desde lo jurídico vayamos a encontrar algo muy extraordinario la ley de la navegación establece claramente que los buques establece un régimen de responsabilidad subjetiva y que cada buque responde en la medida de su culpa y si no se puede determinar la culpa cada buque será cargo de sus propios daños de vuelta no es un fallo que tenga algo muy especial pero sí dos temas que para mí hay que destacar no es habitual encontrarnos con un fallo que analice primero la culpa en el abordaje y después la culpa en el hundimiento y lo otro que es muy importante es la aceptación de los jueces de que cuestiones técnicas como esta sí o sí tienen que ser asesorados por peritos de hecho es algo que recibe especialmente la ley la ley de la navegación hemos tenido algún antecedente el caso del frío Naruto con Mafre en donde sorpresivamente un juez en cámara no uno tres desoyendo el consejo pericial juzgó y decidió a contrario de lo que la pericia había dicho y en esto nuestra jurisprudencia es muy pacífica en el sentido de que si un juez va a desoír las conclusiones de un perito tiene que tener fundamentos muy sólidos para hacerlo bueno hasta aquí quise recordar este fallo que por lo menos no lo había visto tan difundido y bueno de vuelta espero verlos a todos pronto en forma personal y no a través de estos medios virtuales así concluyo muchas gracias gracias Hernán y bueno acá damos por finalizado este segundo panel y estando pasado ya del tiempo no sé María Victoria cómo continuamos si les parece ahora arrancamos la etapa de las preguntas y van moderando una a una ¿les parece? o se pueden cargar una sola como ustedes prefieran no como quieras todo bien perfecto no hay problema que fluya ¿alguien tiene alguna consulta? me parece que Andrea había dicho que quería hacer algún comentario después que terminó el primer panel no yo había era Florencia Sierra que tenía ah Florencia siempre ella se tuvo que retirar y bueno en fin era sobre las sentencias que había comentado Virginia pero bueno por eso yo intenté ahí ver si podía entrar la pregunta pero bueno era alterar el orden era alterar el orden y yo entendí que no así que no de no comentar sentencias de uno no existe por suerte somos muy espíritus y Florencia fue contraparte en el juicio que yo comenté claro era todo bueno pero bueno no está bien no sé si alguien más tiene preguntas son casos muy específicos pero bueno en fin y es viernes de tarde pero bueno estamos a lo que diga la presidenta Andrea Andrea yo tenía la mano levantada y no sé si se vio ah no no se vio no se te ve la mano bueno en ausencia de Florencia que fue la abogada del juicio que terminó las sentencias que comentó Virginia yo quería hacer un par de comentarios si se puede por supuesto antes de hacer un comentario te voy a presentar si bien la mayoría te conoce pero como figuras como administrador capaz que alguno no te conoce él es el capitán Alejandro Laborde que fue varias veces presidente de la asociación uruguaya de derecho marítimo adelante Alejandro lo que pasa es que estoy usando otra computadora tuve un problema técnico cuando empezó el zoom incluso tuve que juntarme un poco más tarde y bueno estoy con auriculares porque no me marchaba el audio de mi computadora así que por ese motivo bueno en realidad quería hacer un par de comentarios son críticas no comentarios a la a la sentencia que mencionó Virginia que quiero aclarar no a su exposición que fue muy buena y se apuntó perfectamente a lo que pasó ni tampoco a su trabajo como abogada que evidentemente fue muy bueno porque ganó el juicio así que en ese sentido nada que decir pero creo que los fallos se pueden criticar creo que no hay ningún obstáculo para eso y bueno como fue dicho acá no tenemos como dijo Carlos en Argentina una prohibición de comentar los casos en los que uno haya participado así que bueno me voy a animar a hacerlo también son dos cosas que quería decir sobre este asunto la primera bueno me hizo acordar una de las partes de las actuaciones del juez me hizo acordar a Grucho Marx que se le atribuye la frase no sé si es cierta o no pero bueno como dice el refrán Senone Vero es dentro vato a los efectos de lo que voy a comentar dice bueno estos son mis principios si no les gusta tengo otros el juez tomó eso y dijo bueno este es el fallo del perito judicial si no les gusta tengo otro perito judicial no sé si como se ha dicho los peritos judiciales son asesores de los jueces porque desconocen la materia en la que están interviniendo y en la que tienen que dictar sentencia si un perito judicial propone un fallo no veo la razón para desoírlo es más tengo entendido el doctor Searro me podrá corregir pero que cuando se nombró un nuevo perito judicial la jueza no dijo por qué motivo se estaba desconociendo la recomendación del primer perito y bueno y se podría haber continuado eso indefinidamente si se impugnaban los peritos hasta que en algún momento algún fallo del perito podía ser coincidente pero bueno en este caso se tomó se desoyó la 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 recomendación del primer perito y se tomó el el fallo del segundo perito como válido sin este por lo menos en lo que aparecía en la sentencia sin algún argumento razonable para haberlo hecho así el segundo punto que quería criticar de la sentencia es que como se dijo se al haberse considerado que Marx no tomó las medidas de protección para para haber resguardado esa maquinaria de la sinclemecia del tiempo una máquina que ya estaba completamente destruida como se vio en las fotos y que era pérdida total ya de antemano pero bueno al no haber tomado medidas de protección era responsable conjuntamente con los otros transportistas pero se le hizo responsable por todos los daños no por aquellos adicionales que se pudieran haber producido por haber dejado la máquina de intemperie se aplicó a mi juicio equivocadamente un un concepto o un este una una disposición del del código que lo hacía responsable del total de los daños cuando claramente algunos daños habían sido responsabilidad de una parte y otros habían sido responsabilidad del otro y otros si hubieran existido porque también eso estaba en discusión la pericia de parte que presentó la demanda no establecía cuáles eran esos daños se decía que esos daños se habían producido daños adicionales pero no los cuantificaba o sea que no se podía saber de antemano o la propia actora no cuantificó de antemano cuánto era el valor de esos daños adicionales que se habrían producido así que bueno la sentencia quedó firme todos pagaron todos contentos o por lo menos alguna parte contenta otra no tanto pero esos eran los comentarios que además de otros que podían y no no es este momento para entrar como pues son la solidaridad y la limitación de responsabilidad etcétera que son cosas que siempre están en discusión pero eso esos dos puntos me parecen bastante criticables de las sentencias y los quería comentar muchas gracias ¿puedo hacer un comentario el capitán? a ver momento porque tengo varias manos levantadas tengo al doctor Capagli el doctor OMS el doctor Aguirre en fin pero bueno derecho de réplica de Crosa porque tú fuiste la que presentaste el tema así que corresponde que comience la parte de la responsabilidad podemos estar ahora discutiendo porque el capitán tiene una visión de fondo distinta y eso yo les respeto no quiero entrar en esa parte porque me parece que es como como nada no llegaríamos a buen cuarto pero sí respecto al peritaje me parece interesante acotar que en realidad el peritaje fue impugnado con otro informe técnico apoyando y en definitiva la jueza hizo lugar a la impugnación tomando los argumentos de quienes impugnamos el peritaje y se dispuso y nadie recurrió otro nuevo peritaje en definitiva no es que dijo bueno esto no me sirve no hubo una impugnación establecida conforme al CGP y por eso es que se dejó de lado el primer peritaje tiene una cuestión procesal de fondo que en definitiva fue lo que lo habilitó eso simplemente después el tema de la solidaridad y todo lo demás me parece que no va pero le quería aclarar ese punto nada más perfecto muy bien bueno yo le daría la palabra al doctor Capagli ¿verdad? presidente de la Asociación Argentina después Erick y creo que después Fernando que fue el último que levantó la manita doctor Capagli por favor está muteado tiene que sacar el micrófono ahí está ahí está perfecto ya me desmuteé muy bien en la Argentina los abogados no acostumbramos a comentar los fallos a nivel académico o en público primero porque si ganamos claramente ¿qué vamos a decir? buenísimo está bien claro que cualquier sentencia que favorece es una pieza jurídica de primera categoría y que cualquier sentencia adversa es una cosa que ¿cómo pudo haber un juez escrito esto? bueno entonces la idea es que una vez que hay una sentencia los que intervinieron no vuelvan sobre el tema yo me refiero obviamente a los abogados el admirable es el caso de López La Vedra que elogió una sentencia que le fue adversa bueno ahí es obvio que la que la sobre sentencias que ya han sido discutidas en las instancias que la ley otorga y que en fin creo que hay que discutirlas en el tribunal en el próximo caso este era mi comentario voy a abordar mi manito ya bien muchas gracias doctor Oms gracias Andrea bueno en primer lugar felicitar a todos los ponentes por las excelentes exposiciones tal vez voy a cometer un error espero que no pero bueno si bien como bien mencionó Carlos y bueno también ratificó nuestro presidente doctor Capay el hecho de no comentar los fallos propios los fallos en principio de los estudios me tomo el atrevimiento porque en esa época yo no formaba parte de Lesney Moreno así que quiero hacer una aclaración cuando Hernán se refirió al fallo del frío Naruto ese fallo además de quedar marcado como un antecedente en relación a las pericias también hay que recordar que es un antecedente de un abordaje de culpa unilateral que hay muy pocos antecedentes de ese tipo no es momento para comentar obviamente pero bueno quería recordar que ese fallo además tiene realmente ese peso en relación a la materia de abordajes nada más gracias gracias Erick y Fernando Aguirre por favor bueno quizás sea sabia la costumbre argentina de no comentar fallos propios pero no creo que tampoco sea nada de otro mundo no nos vamos a pelear a veces comentar los fallos propios en los dos lados el fallo que yo comenté uno es inglés y el otro fue no un fallo sino un caso en el cual estuvimos de acuerdo las dos partes y lo lanzamos pero respecto al tema procesal Virginia ya lo dijo o sea nuestro código permite a la parte después de pedir un peritaje pedir un segundo peritaje está permitido se hace habitualmente a veces el juez tiene dos peritajes en el mismo sentido y está más tranquilo y a veces tiene un peritaje que dice blanco y otro que dice negro y va a tener que ver con su buen sentido común a ver cuál es el cuál es el el que el que toma la sentencia en este caso quiero relatar un episodio de las virtudes del juicio oral jamás hubiera podido hacer en un juicio de los antiguos escritos cuando el interrogatorio del primer perito uno de los temas que se estaba discutiendo fue que la la caja dentro del del barco la bodega del barco había sido colocada sin ningún contenedor al lado si hubiera tenido un contenedor al lado muy posiblemente el movimiento provocado por el oleaje hubiera hecho que pegara y volviera a su posición si había daños eran mínimos al no tener ningún contenedor al lado se cayó para el costado y se deshizo eso se lo planteamos al perito y el perito dijo no pero esa caja pesaba como tres toneladas o una tonelada y media no sé cuánto pesaba si hubiera tenido un contenedor al lado hubiera aplastado en otro contenedor y hubiera sido los daños siguen mucho mayores y yo me paré agarré una de las me puse la mano en un ropero de esos llenos de expedientes hasta el techo que hay en todos los juzgados en la audiencia había digo capitán digo al perito ¿cuánto pesa este? ah ¿tenés pesar? sí, sí lleno de papel pesaba más de mil kilos estoy seguro bueno mire si a mí esto se me cae encima me mata me lo pone arriba y me lo tira y aplasta ahora yo lo inclino 10 centímetros vamos a imaginarlo que si está inclinado le pongo la mano lo empujo y lo vuelvo a poner en su posición no me aplasta con mil kilos o con una tonelada y media me aplasta el peso del inclinado unos pocos unos pocos grados no es una tonelada es mínimo lo puedo volver a poner en su posición o sea si hubiera tenido un contenedor al lado hubiera pegado no sé cuál es la separación pero debe ser 50-30 centímetros hubiera tocado y hubiera vuelto a su posición el perito se quedó bastante yo no calculé cuál sería el peso de un desplazamiento lateral si hubiera tenido otro o sea evidentemente estaba calculando de que se hubiera aplastado el otro contenedor lo cual era era falso ahí fui y pido un segundo peritaje cosa inmediata el código el segundo perito dijo se cayó porque estaba mal sujeta sin ningún lugar a dudas y bueno y después después al final aceptó la otra la otra decisión quería hacer aclaración sobre los peritajes sobre el tema procesal y sobre los los anécdotas pequeñas de los juicios que a veces deciden las cosas en un sentido o en otro no sobre el tema de fondo que obviamente podemos discutir años pero no justamente no corresponde que estemos discutiendo de derechos sobre una sentencia si fue buena o mala si no estamos nada más correcto muchas gracias fernando leonardo mainero por favor muchas gracias solamente para comentar algo que es bastante frecuente acá en argentina es el hecho de que existan ciertos reconocimientos periciales judiciales como medida de prueba anticipada en nuestra ley de navegación en la parte procesal para el tema de mercadería la pericia judicial está contemplada en el artículo 522 en los casos de abordaje en el artículo 548 entonces ¿qué es lo que suele ocurrir? bueno hay pericias iniciales en estos procedimientos especiales y después si continúa el caso en una acción de fondo se puede volver a solicitar la designación de otro perito para considerar aspectos que tal vez no fueron inicialmente llevados adelante por el perito original obviamente también por existir impugnaciones y varios fallos la cámara comercial aceptó esta designación de peritos en el expediente principal en el juicio ordinario por el argumento es que siendo una acción de fondo hay una mayor amplitud para el debate y la prueba y en función de eso es viable una segunda pericia no es que sea en todos los casos pero bueno si hay elementos para analizar y cosas para establecer es viable esto yo recuerdo un fallo de sala 3 que era Allianz con Exolgan del año 2015 que se habilitó por ejemplo esta segunda pericia y no es un fallo en el que haya intervenido personalmente así que bueno era ese comentario nada más Débora te paso la posta creo que no hay nadie más que haya levantado la mano no sé si alguien más quiere hacer un comentario me parece que hay uno en el chat Débora me dio la sensación Luis Laspiur el doctor Laspiur dice caso comentado por doctor López Avedra interesante porque habla de la fractura del nexo causal que es el gran aporte de la doctrina alemana objeto de un muy buen libro de Isidoro Goldenberg respecto del frío Naruto el juez invocó las reglas de la sana crítica si no me equivoco para sustentar el apartamiento del peritaje nunca pude entender lo que es sana crítica que ha dado lugar a muchas arbitrariedades es un comentario sobre lo que comentó Eric y también sobre lo que comentó Hernán creo que no hay nada más no hay otros comentarios bueno entonces si no hay más comentarios les parece ahora las palabras de cierre de la jornada que le voy a ceder la palabra por parte de la asociación uruguaya de derecho marítimo al secretario de nuestra asociación que es el doctor Leandro Vidal para que la cierre muchas gracias hola que tal buenas tardes a todos bueno mi calidad de secretario de la asociación uruguaya de derecho marítimo felicito en primer lugar a ambas asociaciones por personalmente las personas los presidentes del doctor Victoria Zorrilla y del doctor Alberto Capagli por estas excelentes jornadas en este nuevo formato Zoom que nos permitió al menos no interrumpir esta tradición de hacer las jornadas río platense de derecho marítimo creo que la la temática fue muy variada y tanto el día de ayer con la venta judicial de buques como el el abandono de buques con la problemática que se dio respecto a las a las normas de derecho internacional privado y bueno y en el día de hoy con estas interesantes comentario de jurisprudencia destacada en materia marítima ¿no? que tanto en Uruguay como en Argentina creo que las exposiciones fueron todos coincidieron de muy alto nivel y la participación creo que fue buena por lo que estuve viendo tanto el día de ayer como el de hoy se cumplió bastante con el cronograma y ahí felicitamos también a los expositores por respetar el tiempo ¿no? que se les dio a cada uno creo que me corresponde invitar a todos tanto a los socios de ambas asociaciones como a los participantes del día de hoy a seguir participando activamente de las asociaciones y a ya empezar a pensar en los temas para las próximas para las próximas jornadas que esperemos que sean presenciales como todos deseamos creo que si no son presenciales se vuelven a hacer por Zoom deberíamos tenemos en todos Argentina que es la que les toca bueno aparte de la mano que aprendió a usar Capagli creo que habría que agregar los aplausos porque después de cada exposición creo que todos aplaudimos y sentimos esa falta de un poco de los aplausos y bueno creo que por ahí les cedo la palabra a la rama argentina creo que con esto ya estamos en horas de todos de dar por finalizada la jornada no sé quién va a hablar de la rama argentina gracias Leandro en este caso vengo a reemplazar al doctor Diego Chami que es el secretario de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo que no puede estar presente en este momento por otro compromiso para nosotros es realmente un placer compartir siempre esta jornada con los amigos y colegas uruguayos realmente extrañamos no poder estar en Montevideo con ustedes nos atienden siempre con una gran con mucho cariño con una gran dedicación creo que ustedes son hago una autocrítica son mejores anfitriones que nosotros en relación a las jornadas y bueno trataremos de levantar esta situación para las próximas jornadas que entiendo que sería dentro de dos años y hacemos votos para que sea de manera presencial sin perjuicio de eso con todos los problemas que hemos vivido en cada país y en el mundo por el tema de la pandemia las jornadas no se han suspendido se han seguido adelante el resultado final de las mismas consideramos que ha sido exitoso que se han tratado los temas con profundidad y con seriedad y por eso es que agradecemos por estas jornadas a la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y los invitamos a todos para que dentro de dos años podamos encontrarnos y darnos ese abrazo que estamos esperando en Buenos Aires esperemos que sea así muy bien felicitaciones a todos a todos los expositores a todas las participaciones también ¿cómo? perdón y la verdad que yo por lo menos estoy ansiosa por esos dos años que falta todavía para la siguiente pero la verdad que muchísimas gracias a todos por la participación y la buena onda que se le ha puesto a estas dos jornadas muchas gracias felicitaciones a todos saludos 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 viense saludos Gracias.